El talento nunca es suficiente, escrito y derechos reservados por John C. Maswell. Este audiolibro abreviado fue publicado por Grupo Nelson, una marca de Thomas Nelson Incorporated, Nashville, Tennessee. El talento con frecuencia está sobrevalorado, y por lo general malentendido. Cuando las personas obtienen grandes logros, por lo general los demás explican sus logros atribuyéndolos sencillamente al talento. No obstante, esa es una forma falsa y engañosa de mirar el éxito. Si el talento por sí solo es suficiente, entonces, ¿por qué conocemos personas muy talentosas que no son altamente exitosas? Este no es un libro en contra del talento. Yo creo en la importancia del talento. ¿Y cómo no hacerlo? Todos los líderes exitosos comprenden su importancia. El legendario entrenador de fútbol americano, Low Holtz, me dijo una vez, John, he entrenado equipos que tienen buenos jugadores y he entrenado equipos que tienen malos jugadores. Soy un mejor entrenador cuando tengo buenos jugadores. Entre más talento tenga un equipo de deportes, negocios o servicios, mayor será el potencial y mejor será el líder. Yo no quiero minimizar la importancia del talento. El talento es un don de Dios que debe ser celebrado. Cuando observamos a las personas talentosas, debemos maravillarnos de su habilidad. Al leer libros de liderazgo de Jack Welch, me asombra su profunda sabiduría combinada con el sentido común. No es sorprendente que él haya podido darle vuelta a General Electric y elevarla a una posición dominante dentro del mundo corporativo de los Estados Unidos. Él es un líder nato. Cada vez que tengo la oportunidad, asisto a los conciertos de Sarah Brittman. Su voz la separa de otros artistas vocales. Con frecuencia cierro mis ojos y solo la escucho cantar, maravillándome de la habilidad de esta diva. Sarah Brittman es una vocalista nata. El fútbol americano profesional de Atlanta subió a un nuevo nivel cuando Michael Vick llegó allí. Su capacidad para ir detrás de una pelota garantiza la emoción de todos los que ven el juego. Él ha elevado a su equipo y al número de los admiradores de los Falcons con sus talentos extraordinarios. Michael Vick es un atleta nato. El talento puede capacitar a las personas para hacer cosas extraordinarias, y debemos reconocer el talento de las personas y maravillarnos de sus logros. Debemos separar lo que pueden hacer de lo que son. Fred Smith, autor y expresidente de la asociación Fred Smith, me compartió un poco de su sabiduría hace muchos años. Me dijo, la habilidad por lo general es más grande que la persona. Lo que quiso decir con esto es que el talento de algunas personas es mayor que otros atributos personales importantes, tales como el carácter y el compromiso. Como resultado, con frecuencia no llegan a elevarse al mismo nivel de su talento. Las personas talentosas siempre están tentadas a apoyarse en sus habilidades, o desean que otras personas las reconozcan, pero que pasen por alto sus deficiencias. ¿No ha conocido personas que debieran estar en la cima pero no lo están? Tenían todo el talento que necesitaban, pero aún así no pudieron triunfar. Entonces, ¿es el talento suficiente? Sí, pero solamente en el principio. El talento sobresale, te hace conocer. En el principio el talento te separa del resto, te da un comienzo con ventaja sobre los demás. Por esta razón, el talento natural es el regalo más grande en tu vida, pero la ventaja que te da solo dura un poco de tiempo. El talento es solamente el punto de comienzo en los negocios. Tú tienes que seguir trabajando tu talento. Muchas personas talentosas que comienzan con una ventaja con respecto a los demás, pierden esa ventaja porque se apoyan en ese talento en lugar de elevarlo. Asumen que el talento por sí mismo los mantendrá en ventaja. Ellos no se dan cuenta del principio que dice, si solo navegan sin remar, otros pronto les pasarán. El talento es más común de lo que ellos piensan. El autor de Grandes Éxitos de librería, Stephen Kean, afirma, el talento es más barato que la sal. Lo que separa a los individuos talentosos de los exitosos es el esfuerzo completo. Notamos que se necesita más que talento para lograr el éxito. Entonces, ¿qué se necesita para triunfar? ¿Dónde nos deja esto a ti y a mí? ¿Pueden todos ser exitosos? ¿Y dónde encaja el talento? Esto es lo que yo creo. Primero, todo el mundo tiene talento. Las personas tienen el mismo valor, pero no la misma habilidad. Algunas personas parecen ser bendecidas con una multitud de talentos. La mayoría de nosotros tienen menos habilidades, pero debes saber esto. Todos tenemos algo que podemos hacer bien. En su libro Ahora descubra sus fortalezas, Marcos Buckingham y Donald O. Clifton dice que cada persona es capaz de hacer algo mejor que otras diez mil personas. Y apoyan esta afirmación con investigación sólida. Le llaman a esta área la zona fuerte y alientan a las personas para que la encuentre y saquen el máximo provecho. No importa que tan consciente seas de tus habilidades, como te sientas acerca de ti mismo o si anteriormente hayas logrado el éxito. Primero, tienes talento y tú puedes desarrollarlo. Segundo, desarrolla el talento que tienes, no el que quieres. Si te preguntara, ¿quién tendría más éxito, la persona que se apoya en su talento solamente o la persona que se da cuenta de su talento y lo desarrolla? La respuesta sería obvia. Ahora déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas dedican la mayoría de su tiempo a enfocarse en reforzar sus debilidades? Una de las cosas que enseño a las personas en mis conferencias es que dejen de pensar en sus debilidades y empiecen a trabajar en sus puntos fuertes. Lo que quiero decir con esto es que se enfoquen en sus habilidades, no en los asuntos de actitud y de carácter, los cuales deberían ser analizados. La pregunta se mantiene. ¿Qué es lo que crea la efectividad que Peter Ducker dice que es necesaria para convertir el talento en resultados? Surge de las decisiones que haces. Las decisiones clave que hagas, aparte de tu talento natural, te separarán de los demás que sólo tengan talento. He descubierto trece decisiones clave que se pueden hacer para ampliar el talento de cualquier persona. 1. Creer eleva tu talento. 2. La pasión estimula tu talento. 3. La iniciativa activa tu talento. 4. El enfoque dirige tu talento. 5. La preparación posiciona tu talento. 6. La práctica afina tu talento. 7. La perseverancia sostiene tu talento. 8. El valor prueba tu talento. 9. La disposición de aprender amplía tu talento. 10. El carácter protege tu talento. 11. Las relaciones influyen en tu talento. 11. La responsabilidad fortalece tu talento. 13. El trabajo en equipo multiplica tu talento. Toma estas decisiones y puedes ser una persona extratalentosa. Si tienes talento, estarás solo. Si tienes más que talento, sobresaldrás. 14. Pienso que las ideas de este audiolibro pueden ayudarte. 14. El talento nunca es suficiente fue inspirado por algo que me sucedió en el 2004. 15. El entrenador Jim Tressel me pidió que hablara al equipo de fútbol americano del Estado de Ohio, el fin de semana en que ellos jugaban contra Michigan. 15. Era más que un compromiso para mí. 16. Era un sueño hecho realidad. 16. Crecí en Ohio y he sido un admirador de los Buck Eyes toda mi vida. 17. El entrenador Tressel había leído mi libro, Hoy importa. 18. Debido a que sus jugadores eran muy jóvenes y él quería enseñarles a que se enfocaran en la temporada de fútbol del 2004, el equipo estudió ese libro todo el año. 19. El entrenador Tressel quería que yo le hablara al equipo en ese último y más importante juego de la temporada regular. 19. Fue una experiencia inolvidable. 20. Les hablé un viernes por la noche, caminé con ellos al estadio y el sábado, y fui a sus vestidores donde vi un reloj que contaba los minutos antes del juego con Michigan, que también decía, Hoy importa. —¿Podría haber algo mejor? —¡Sí! El entrenador Tressel se me acercó y me dijo, —John, tú y yo guiaremos al equipo al campo de juego. Enfrente de cien mil fanáticos corrimos al campo. Nunca olvidaré ese momento. —¿Podría haber algo mejor? —¡Sí! Estuve todo el tiempo viendo el partido desde la banca de los jugadores. Y todavía mejor fue que Ohio ganó. —¿Qué tiene que ver esto con el talento nunca es suficiente? Antes de mi visita, el entrenador Tressel me había enviado alguna información del equipo para que yo me preparara. Una de las cosas era el manual del ganador, el cual contenía un artículo titulado, Cosas que no requieren de talento. Enfatizaba que características tales como la puntualidad, el esfuerzo, la paciencia y la ayuda desinteresada eran importantes para el equipo de fútbol de Ohio. Ninguna de esas cosas requería ningún talento. El entrenador Tressel me dijo que él y su personal estaban intentando ayudar a los jugadores talentosos a que se dieran cuenta que el talento por sí solo no era suficiente. Me encantó ese artículo y pensé que si escribía un libro sobre el tema podría ayudar a muchas personas. Las personas que descuidan la importancia de tomar las decisiones correctas para soltar y aprovechar al máximo sus talentos continuamente tienen rendimiento bajo. Su talento les permite sobresalir, pero sus malas decisiones les hacen descender. Sus amigos, sus familiares, sus entrenadores, sus jefes ven su habilidad, pero se preguntan por qué frecuentemente no sobrepasan las expectativas. Su talento les da la oportunidad, pero sus malas decisiones les cierran sus puestas. El talento es concebido, pero debes ganarte el triunfo. En contraste, las personas extratalentosas logran alcanzar su potencial. Con frecuencia se desempeñan por encima de lo esperado. Las personas ven su habilidad y se asombran de cómo sobrepasan continuamente las expectativas. Su talento les da la oportunidad y sus buenas decisiones les abren la puerta para un éxito aún mayor. La vida es un asunto de decisiones, y cada decisión que haces, te hace. No obstante, una de las decisiones más importantes que harás es, ¿en quién te convertirás? La vida no es solamente tener una buena mano en un juego de naipes. Uno no puede controlar eso porque el talento es dado por Dios. La vida es saber jugar bien esa mano, y eso se determina mediante tus decisiones. Talento más decisiones correctas es igual a una persona extratalentosa. Las personas extratalentosas son aquellas que aprovechan al máximo su talento, logran su potencial y cumplen su destino. Estaba leyendo un libro del Dr. Zeus a mis nietos llamado ¡Oh, cuán lejos llegarás! Encontré en él una maravillosa verdad que decía Tienes un cerebro en tu cabeza. Tienes pies en tus zapatos. Puedes moverte en la dirección que te plazca. Lo creo con todo mi corazón. Mi oración es que este audiolibro, El talento nunca es suficiente, te ayude a tomar buenas decisiones que te capaciten para convertirte en una persona extratalentosa, basada en el fundamento de tus habilidades y que vivas tu vida a todo tu potencial. 1. Creer eleva tu talento Para la mayoría de las personas, el primero y el más grande obstáculo hacia el éxito es creer en sí mismas. Una vez que las personas descubren cuál es su mejor área, el área donde ellas son más dotadas, lo que las limita no es la falta de talento, es la falta de confianza en sí mismas, lo cual es una limitación autoimpuesta. No creer en sí mismo funciona como un techo sobre el talento. Sin embargo, cuando las personas creen en sí mismas, liberan un poder y recursos que inmediatamente las llevan a un nivel más alto. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. Creer te ayuda a ver la imagen y a alcanzarla. Se ha convertido en una leyenda del deporte estadounidense. Las personas le llaman la garantía. En un tiempo parecía ser una declaración escandalosa de parte de un atleta de alto nivel, cuyo equipo era el menos favorito para el gran juego. Ocurrió el 9 de enero de 1969, tres días antes del tercer campeonato de fútbol americano, la primera vez que iba a ser llamado el Super Bowl. Y fueron sólo ocho palabras las que pronunció el mariscal de campo del equipo de los Jets, Joe Namans. Los Jets ganarán el domingo, se los garantizo. Esa osada declaración puede parecer no tan notable el día de hoy. Desde los tiempos de Muhammad Ali, declaraciones como estas son comunes en los deportistas, pero las personas no escucharon antes declaraciones como estas de jugadores de la Liga Americana de Fútbol, cuyos equipos habían estado en existencia solamente por ocho años. La Liga de Fútbol americano era considerada inferior. En los dos campeonatos previos, los equipos de la Liga Americana de Fútbol habían sido aplastados. La mayoría de los expertos creían que faltarían muchos años antes de que un equipo de la Liga Americana de Fútbol pudiera competir a nivel de cualquier equipo de la Liga Nacional de Fútbol. El equipo de los Wolves de la Liga Nacional de Fútbol eran los favoritos para ganar este juego de campeonato con un mínimo de dieciocho o diecinueve puntos de ventaja. La garantía de Namans pudo parecer escandalosa, pero era más que simple arrogancia. A pesar de que Namans era rápido para aceptar la responsabilidad de las entrevistas cuando los Jets perdían, siempre demostró una poderosa confianza en sí mismo. Él creía en sí mismo, en su equipo y en su habilidad para ganar el juego. La habilidad para creer en sí mismo era algo que podía verse desde su niñez. Joe Namans siempre poseyó un talento atlético. Venía de una familia de atletas. Sus primeros entrenadores fueron sus familiares. John, su padre, dedicó mucho tiempo a enseñarle cómo tirar y pegarle a una bola de béisbol y le enseñó qué hacer en varias situaciones del juego. Sus hermanos también contribuyeron. Bobby comenzó a enseñarle la posición de mariscal de campo cuando Joe tenía sólo seis años y Frank hacía ejercicios con él y lo apaleaba cuando no se desempeñaba bien en sus prácticas familiares. Mientras crecía, Joe era pequeño y ligero para su edad. Algunas personas lo subestimaban debido a ello. Cuando estaba en la escuela, un grupo de niños de un vecindario aledaño retaron a su amigo Linwood Alford a un partido de básquetbol. Linwood y Joe se presentaron a jugar ese día y Linwood recuerda. Ellos se reían, pensando, ¿Quién es este niño escuálido? ¿Cómo piensas ganar con este enclenque? Joe parecía ser alguien fácil de vencer, pero no lo era. Si lo tirabas al suelo, se levantaba, decía Alford. La clave que desató su talento ocurrió cuando Joe Namans tenía ocho años. Llegó a la casa con el uniforme de su primer equipo de béisbol, los Elks. La biografía de Namans presenta un intercambio que ocurrió entre Joe y su padre, John. ¡Qué bonito, hijo! ¡Te queda muy bien! Joe era el niño más pequeño del equipo, y el más joven también. Probablemente un año menor. ¿Sabes, papá, los otros niños son tan buenos? Dijo. Son más grandes que yo. No creo que tenga ninguna oportunidad contra ellos. En ese caso, quítate el uniforme ahora mismo, le dijo su padre. Devuélveselo al entrenador y dile que no puedes estar en el equipo porque los otros chicos son mejores que tú. Joe miró a su padre con ojos tristes. Pero, papá, no puedo hacer eso. Si no puedes estar en el equipo, ¿de qué te sirve un uniforme? Pero, papá, le dijo, ellos son tan buenos. ¡Tú también lo eres! Puedes atrapar las pelotas, puedes batear, y sabes cuáles jugadas debes hacer. John le dio una lección al chico. Devolver el uniforme o practicar con el equipo. Si después de la práctica no se sentía que él era mejor que los otros niños, él podía renunciar. Joe dijo que intentaría. Como resultado de ello, se convirtió en el mejor jugador del equipo de los Elks. La capacidad de creer en sí mismo que John Namath intentó inculcar en su hijo fue bien utilizada. En el bachillerato, siendo jugador de básquetbol, era rápido, podía tirar y como pocos, podía hundirla. Como jugador de fútbol americano, hizo que su equipo, River Falls, ganara el campeonato de la Liga Atlética Interescolar del Oeste de Pensilvania. Antes de uno de los juegos, cuando Joe tenía un tobillo dolorido, el mariscal de campo a quien le tocaba patear la pelota le aseguró a su entrenador, No se preocupe, entrenador, no tendremos que patear la pelota. Namath fue reclutado del bachillerato, y algunos se refieren a él como el mejor mariscal de campo del país. Pasó a la Universidad de Alabama, donde se convirtió en estrella y dirigió a Crimson Tide, a un campeonato nacional, saliendo de la universidad. Además, Namath fue considerado otra vez el mejor mariscal de campo de su clase. Se dice que los gigantes de Nueva York lo querían, pero los Jets de Nueva York se lo ganaron. Namath firmó un contrato en 1965 cuyos términos nunca habían sido vistos antes en el fútbol profesional o en cualquier otro deporte. Por tres años, Namath jugó como nunca, rompió récords de pases, tuvo cirugías en la rodilla y dirigió su equipo durante una temporada de derrota, pero nunca dejó de creer en sí mismo. Él sabía que podía jugar y llevar a su equipo a la victoria. En 1968, finalmente llevó a su equipo a obtener la victoria en un campeonato de la LFA. A él no le importaba que la gente pensara que los Jets pudieran ganarle a un equipo de la NFL. Él creía en sí mismo y en su capacidad para ganar. También convenció a su equipo. Namath había visto horas de videos de los Quall, de la misma forma que él lo hacía con cualquiera de sus oponentes. «El monstruo de un ojo nunca miente», solía decir Namath, refiriéndose al proyecto que tenía en su apartamento. Demostró a sus compañeros de equipo lo que él vio. Ellos podían ganar este juego y eso fue lo que hicieron. Los Jets vencieron a los Qualls 16 a 7. La mayoría de las personas consideran que esa fue la mayor decepción en la historia del Super Bowl. ¿Qué hubiera sucedido con Joe Namath si su padre no lo hubiera desafiado a creer en sí mismo, y en su habilidad cuando sólo tenía ocho años? Quizás hubiera acabado como sus hermanos, atletas talentosos que no terminaron la escuela ni la universidad, y se fueron a trabajar en el molino de la localidad o en un taller mecánico. O quizás se hubiera convertido en un estafador del billar. No lo sabemos, pero una cosa es cierta. No hubiera terminado siendo parte del Salón de la Fama de Campton, Ohio. Se necesita más que talento para terminar allí. Se necesita creer en sí mismo. Primero, creer en tu potencial. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. El inventor, Thomas Edison, declaró, Si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, literalmente nos sentiríamos anunadados. Con frecuencia vemos lo que es y no lo que podría ser. Las personas veían un Joe Namath cuando estaba en la escuela, y lo que veían era un niño flaco y pequeño. Cuando lo veían en el bachillerato, lo vieron como un chico que se rodeaba con malas compañías, y no hacía su tarea. Cuando lo vieron junto con los profesionales, lo vieron como alguien que tenía malas rodillas, pero él se vio a sí mismo como un campeón. Si pudieras verte a ti mismo en términos de tu verdadero potencial, no te reconocerías. Yo creo en el viejo dicho que dice, Nuestro potencial es el regalo de Dios para nosotros, y nuestro regalo para Él es hacer ese potencial una realidad. El caricaturista Charles Schulz ofreció esta comparación. La vida es como una bicicleta de diez velocidades. La mayoría de nosotros tenemos cambios que nunca utilizamos. ¿Para qué tenemos esos cambios? ¿No es bueno viajar por la vida sin sudar un poco? Entonces, ¿cuál es el problema? La mayoría del tiempo es pura limitación autoimpuesta. Nos limita tanto como las verdaderas. La vida ya es difícil de por sí, y la hacemos más difícil cuando nos imponimos limitaciones adicionales nosotros mismos. Charles comentó, Cuando un hombre se pone un límite en lo que va a hacer, se ha puesto un límite en lo que puede hacer. En el año 2001 me invitaron a Mobile, Alabama, para hablar ante 600 entrenadores y exploradores de la NFL en el Senior Bowl. Es un juego donde participan los dos equipos más importantes de universidades que hayan sido invitados para participar porque la NFL cree que tienen potencial. Por la mañana hablé sobre las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo que había sido publicado recientemente, y por la tarde asistí a la sesión de entrenamiento en la cual los jugadores eran probados en diferentes áreas. Velocidad, tiempo de reacción, habilidad para saltar, etcétera, etcétera. Uno de los entrenadores, Dick Vermeule, habló conmigo mientras observaba. Me dijo en un momento, ¿Sabes? Podemos medir sus habilidades, pero es imposible medir el corazón. Sólo el jugador puede determinar eso. Tu potencial es tu decisión. No importa lo que otros piensen, no importa de dónde vengas, no importa cuál era tu perspectiva de ti mismo antes en tu vida. Se trata de lo que hay dentro de ti y cómo puedes extraerlo. No utilizar todo tu potencial es una verdadera tragedia. Para lograr tu potencial debes creer en él y determinar que vas a vivir más allá de una vida promedio. Segundo, creer en ti mismo. Una cosa es creer que uno posee un potencial notable y otra cosa es tener la suficiente fe en uno mismo como para pensar que uno puede lograrlo. En lo que respecta a creer en ellas mismas, las personas se vuelven agnósticas. Esto no solamente es una vergüenza, sino que también los detiene de convertirse en aquello que podrían ser. Las personas que creen en sí mismas pueden obtener mejores trabajos y desempeñarse mejor que aquellas que no lo hacen. Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, hizo una investigación en una compañía de seguros de vida, y encontró que los vendedores que esperaban tener éxito vendieron 37% más seguros que aquellos que no pensaban así. El impacto de creer en sí mismo comienza desde temprano. Algunos investigadores afirman que en lo que respecta al logro académico-escolar, existe una correlación más grande entre la confianza en sí mismo y el logro que entre el coeficiente intelectual y el logro. El abogado y experto en mercadeo, Kerry Randall, hizo el siguiente comentario. Las personas exitosas creen en sí mismas, especialmente cuando otros no lo hacen. No hay mejor ejemplo de ello que en los deportes. Los entrenadores me han dicho que entre los jugadores, la confianza en sí mismo es muy importante en un juego difícil. Durante los momentos del juego más complicados, algunos jugadores buscan la pelota, otros se alejan de ella. Aquellos que buscan la pelota son los que tienen más confianza en sí mismos, como Namath, quien mantuvo una pelota hasta el último segundo durante un juego de básquetbol del bachillerato cuando su equipo iba perdiendo por un punto. Aunque el jugador más importante de su equipo le decía, ¡Pásame la pelota! Namath se mantuvo calmado e hizo el tiro con el cual ganaron el partido. Solamente si crees en ti mismo, podrás lograr todo tu potencial. 3. Creer en tu misión ¿Qué otra cosa es necesaria para elevar tu talento? Creer en lo que estás haciendo. De hecho, cuando las probabilidades están en tu contra para lograr lo que deseas, la confianza en ti mismo te ayudará a lograrlo. William James afirmó, Lo único que te garantiza la conclusión exitosa de una tarea dudosa es tu confianza inicial de que puedes hacerlo. ¿En qué forma esta clase de confianza te ayuda? 4. Creer que tu misión te capacitará Tener confianza en lo que haces nos da el poder para lograrlo. Las personas que tienen confianza en sí mismas generalmente evalúan una tarea antes de realizarla y saben si pueden hacerla. Hay poder al hacerlo. 5. Creer que tu misión te estimulará Una mujer con voluntad para triunfar tendrá personas negativas a su lado. Un hombre con una misión tendrá críticas a su alrededor. ¿Qué es lo que hace que tales personas sigan adelante aún en ese ambiente negativo? Ellos creen en la misión. Creer en tu misión amplía tu perspectiva. Entre más creas en tu potencial, en ti mismo, en tu misión, más podrás lograr. Si sigues creyendo, un día estarás haciendo lo que alguna vez consideraste imposible. El actor Christopher Reeve tenía esa perspectiva y lo llevó muy lejos. Una vez dijo ante una audiencia, En la pared de mi cuarto, cuando estaba en rehabilitación, tenía una imagen del transbordador espacial, autografiado por cada uno de los astronautas de la NASA. Encima de la foto decía, No hemos encontrado nada que sea imposible. Ese debe ser nuestro motivo. Es algo que debemos hacer juntos. Muchos de nuestros sueños al principio parecen imposibles, luego parecen improbables, y luego, cuando esforzamos nuestra voluntad, se convierten en inevitables. Si podemos conquistar el espacio exterior, debemos poder conquistar también nuestro espacio interior, la frontera del cerebro, el sistema nervioso central y todas las aflicciones del cuerpo que destruyen tantas vidas y nos roban tanto potencial. ¿Crees en tu misión? ¿Tienes confianza en ti mismo de que puedes lograr grandes cosas? ¿Esperas lograr tus metas? Esos son ingredientes necesarios para elevar tu talento del potencial al resultado. Necesito decir una cosa más acerca de la misión. Necesitamos incluir a las personas. Solamente una vida que se vive para los demás vale la pena. Cuando realices tu misión, los demás a tu alrededor dirán, Mi vida es mejor como resultado, o Mi vida es peor como resultado. Si tú piensas que no será la primera frase, entonces la misión no vale la pena continuarla. Talento más capacidad de creer es igual a una persona extratalentosa. ¿Quieres convertirte en una persona extratalentosa? Al hacerlo se inicia una cadena natural de acciones que comienza con el hecho de creer en sí mismo y termina con una acción positiva. Creer en sí mismo determina las expectativas. Si quieres que tu talento se eleve a un nivel más alto, no empiezas a enfocarte en tu talento. Comienza dominando el poder de tu mente. Tus creencias controlan todo lo que haces. El logro es más que una cuestión de esforzarse o de ser más listo. También es una cuestión de creer de manera positiva. Alguien lo llamó el síndrome de la seguridad. Si esperas fracasar con seguridad, lo harás. Si esperas tener éxito con seguridad, lo harás. Serás externamente lo que crees de ti internamente. Los triunfos personales comienzan con un cambio en lo que crees. ¿Por qué? Porque tus creencias determinan tus expectativas y tus expectativas determinan tus acciones. Una creencia es un hábito de la mente en el cual la confianza se convierte en una convicción que abrazamos. A la larga una creencia es más que una idea que una persona posee. Es una idea que posee a la persona. Benjamin Franklin dijo, Bienaventurado es aquel que no espera nada, porque nunca será decepcionado. Si quieres lograr algo en la vida, tienes que estar dispuesto a desilusionarte. Necesitas esperar tener éxito. ¿Significa eso que siempre lo harás? No. Fracasarás, cometerás errores, pero si esperas triunfar, tu talento se aprovechará al máximo y seguirás intentando. Luego, como John Amant, con el tiempo lo lograrás. El abogado Kerry Randall dijo, En contraste a la opinión popular, la vida no mejora por azar, la vida mejora al cambiar. Y este cambio siempre sucede de manera interna, es un cambio de pensamiento que crea una mejor vida. El mejoramiento requiere cambio, pero este cambio requiere confianza. Las expectativas determinan las acciones. Fred Smith, uno de mis mentores y el autor del libro Dirigiendo con Integridad, dice que uno de los lingüistas que trabajan con la compañía Whitecliff Bibles Translator, le dijo que en 20 de los idiomas más primitivos del mundo, la palabra creencia es la misma palabra hacer. Cuando las personas se vuelven más sofisticadas, que empiezan a separar el significado de una palabra de la otra, ese consejo es muy importante porque muchas personas separan la creencia de la acción. Entonces, ¿cómo podemos reunir esas dos cosas nuevamente? Por medio de nuestras expectativas. No podemos vivir de una forma que sea incoherente con nuestras expectativas sobre nosotros mismos. Simplemente no puede ser. Una vez supe una historia que no he podido confirmar acerca de un pionero de la aviación que construyó un avión un año antes de que los hermanos Wright hicieran su histórico vuelo en Kitty Hawk. El avión estaba en el granero del inventor porque él tenía miedo de volarlo. Pero, quizás porque nunca se había hecho eso antes o porque tal vez esperaba fracasar, no lo sé, se dice que luego se supo las noticias sobre Oliver y Wilbur Wright. Él sacó y voló su avión. Antes de eso, él no creyó en sí mismo lo suficiente como para arriesgarse. Hay dos clases de personas en este mundo, las que quieren que las cosas se realicen y las que no quieren cometer errores. Los hermanos Wright eran de la primera clase. El otro aviador era de la segunda clase. Si eres de la primera clase, tú ya esperas creer en ti mismo. Y te arriesgas, pero, ¿qué sucede si eres de la segunda clase? Hay buenas noticias. Puedes crecer. Una historia en el libro de Robert Shuler. Los tiempos difíciles no permanecen, pero sí las personas fuertes. Se trata de Sir Edmund Hillary, quien fuera la primera persona en llegar a la cima del monte Everest, junto con el tibetano Tengsic Norgay. Antes de su éxito en el Everest, Hillary había sido parte de otra expedición en la cual el equipo no solamente había fracasado en lograr llegar a la cima, sino también había perdido a uno de sus miembros. En una recepción para los miembros de la expedición en Londres, Hillary se puso de pie para hablar a la audiencia. Detrás de la plataforma había una fotografía grande del Everest. Hillary giró su rostro hacia la imagen de la montaña y exclamó, «Monte Everest, tú nos has vencido, pero volveré y te venceré, porque tú no puedes hacerte más grande, pero yo sí». No sé cuáles son tus desafíos. Puede que se hagan más grandes cada día o tal vez sean tan grandes como el monte Everest, pero esto sí sé. La única forma en que tú puedes enfrentar los desafíos de manera efectiva es esperándolos. Uno no vence los desafíos haciéndolos más pequeños, uno los vence haciéndose uno mismo más grande. Las acciones determinan los resultados. Los resultados surgen de las acciones. Esto parece obvio en el terreno de la física. La tercera ley del movimiento de Sir Isaac Newton declara que por cada acción existe una reacción opuesta e igual. Sin embargo, en el terreno humano muchas personas no hacen esa conexión. Sencillamente esperan tener buenos resultados. Esperanza no es una estrategia. Si quieres buenos resultados necesitas realizar buenas acciones. Si deseas realizar buenas acciones necesitas tener expectativas positivas. Para tener expectativas positivas tienes que creer primero. Todo llega a ese punto. Una actividad popular para los turistas en Suiza es escalar montañas. No la clase de escalada que hacen los montañistas en los picos más altos del mundo. Quizás sea más correcto llamarlo caminatas de alta altura. Los grupos salen de un campamento base, temprano en la mañana, con la intención de lograr llegar a la cima de la montaña a la mitad de la tarde. Hablé con un guía acerca de sus experiencias con esos grupos y él describió un fenómeno interesante. Me dijo que en la mayoría de esas expediciones el grupo se detiene a mitad del camino donde los escaladores pueden comer, descansar y prepararse para la última parte de la rigurosa escalada. Invariablemente algunos miembros del grupo optan por el calor y la comodidad del lugar de descanso donde se encuentran y deciden no continuar hasta la cima. Cuando el resto del grupo se va, los que se quedan se sienten felices. ¡Es una fiesta! Pero cuando las sombras comienzan a caer, muchos se acercan a la ventana mirando a la montaña, y el lugar se vuelve callado mientras esperan que los escaladores regresen. ¿Por qué sucede eso? Se dan cuenta que han perdido la oportunidad especial. La mayoría de ellos nunca regresarán a esa parte del mundo. No podrán tener la oportunidad de escalar esa montaña otra vez. Perdieron su oportunidad. Lo mismo sucede con las personas que no aprovechan su talento al máximo, que no creen en sí mismos y en su potencial, que no actúan por lo que creen ni aprovechan lo máximo de cada oportunidad. No permitas que esto te pase a ti. Vive la vida para la cual fuiste diseñado. Intenta verte a ti mismo como debieras ser, y luego haz todo lo que sea posible para creer que puedes convertirte en esa persona. Ese es el primer paso importante para convertirse en una persona extratalentosa. 2. La pasión estimula tu talento. ¿Qué es lo que lleva a las personas a la cima? ¿Qué es lo que los hace arriesgarse, seguir adelante y hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos? No es el talento. Es la pasión. La pasión es más importante que un plan. La pasión crea fuego, le provee fuerza. Todavía no conozco a ninguna persona que sea apasionada y que le falte energía. Mientras la pasión se encuentre allí, no importa si fracasan, no importa cuántas veces caigan, no importa si los demás están en contra de ellos o si las personas dicen que ellos no pueden triunfar, seguirán adelante y sacarán provecho de cualquier talento que ellos posean. Son personas extratalentosas y no se detienen hasta que tienen éxito. ¿Qué hace una persona como Rubén Martínez en un lugar como Miami, Arizona? Miami es un pequeño pueblo minero de 2.000 personas en la parte sureste de Arizona que ha cambiado poco desde su fundación en 1907. Cuando Rubén estaba creciendo, en las décadas de los 40 y 50, la mayoría de los empleos del pueblo eran en la industria minera del cobre, tal como en la actualidad. Los padres de Rubén, inmigrantes mexicanos, trabajaban en las minas. No había mucho que hacer en Miami, pero Rubén tenía una mente curiosa y encontró una gran pasión en los libros, no necesariamente una tarea fácil, cuando los padres no son grandes lectores y el pueblo es tan pequeño que ni siquiera tiene una biblioteca pública. Mi madre siempre quería que dejara los libros y limpiara el patio, recuerda Rubén, así que me escondía en la letrina y leí allí porque nadie me molestaba. Estaba tan desesperado por leer que se volvió muy ingenioso. Todas las mañanas a las 6 y 45 dejaban el periódico en la casa del vecino. Tan pronto yo lo oía, me salía por la puerta de atrás, me apoyaba en la pared de la casa del vecino y leía el periódico desde el principio hasta el final. Luego lo doblaba y lo guardaba poniéndolo de nuevo donde lo encontré. Un día descubrieron a Rubén, pero su vecino no se molestó y más bien lo estimuló a que siguiera leyendo. Rubén también fue inspirado y ayudado por dos de sus maestros. Continuamente lo estimulaban para que siguiera leyendo y le prestaban libros. Cuando cumplió 17 años Rubén se mudó a Los Ángeles buscando nuevas oportunidades. Al momento en que vio el Océano Pacífico supo que nunca volvería a vivir en Arizona otra vez. Tomó cualquier trabajo que pudo. Rubén trabajó como dependiente en una tienda de abarrotes, operador de grúa, en una fábrica, hasta en la metalúrgica de Belén, en Maywood. Una vez vio un anuncio de un colegio para barberos que le interesó mucho. —¿Vi tan blancas esas vacas que usaban? —dijo Martínez. —Era lo opuesto a lo sucio del mundo minero. —Y yo quería lo limpio. En la década de los 70 Rubén Martínez abrió su propia barbería y se convirtió en su propio jefe. Estaba mejorando su propia vida. Aún así, no perdió su pasión por la lectura, una pasión que deseaba pasar a los demás, especialmente a los jóvenes en las comunidades hispanas y latinas. Según el Centro del Legado Nacional de las Artes, el nivel de lectura entre los hispanos se encuentra a la mitad de aquellos que no son hispanos. Martínez quería cambiar eso. Comenzó prestando volúmenes de su colección de 200 libros a las personas que esperaban que les cortaran el cabello. Había varios libros en español, como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez y Don Quijote de la Mancha de Cervantes, y otros libros estadounidenses escritos por Hemingway y Silverstein, traducidos al español, y hasta una biografía autografiada del actor Anthony Quinn. Con frecuencia sus visitantes olvidaban regresarle sus libros, lo que frustraba a Martínez, y hacía que hubiera menos libros para otras personas. ¿Cuál fue su solución? Comenzó a vender los libros. En 1993 Martínez ofreció libros a la venta por primera vez. Comenzó con dos títulos, pero no pasó mucho tiempo antes de que las ventas aumentaran, y empezó a vender más títulos. Se convirtió en un defensor de la literatura. Habló con los padres acerca de leerles a sus hijos. Habló a los jóvenes acerca de sumergirse en los libros. Unos años después, la barbería con libros se convertiría en una librería con una silla simbólica de barbero. Martínez le llamó a su tienda, Librería Martínez y Galería de Arte. Comenzamos con dos libros, dice Martínez, luego diez, luego veinticinco. Poco a poco vendimos más de dos millones de libros. Eso es lo que sucede cuando uno se atreve a soñar. La tienda ahora almacena dieciséis mil títulos, y se ha convertido en una de las librerías más grandes del país en el idioma español. Martínez abrió una segunda tienda en el año 2001, y otra tercera tienda sólo para niños. Él les dice a los padres, Ustedes quieren que su hijo esté al frente o atrás de la fila. Ustedes tienen que apoyar, estimular y leerle a su hijo. Si lo hacen, su hijo estará al frente de la fila, y será alguien especial en este mundo. Leer causa eso. Martínez no se detiene allí. A sus setenta años, no tiene la intención de descansar en sus laureles. Él está animado por lo que hace. Hice más dinero cortando cabello que vendiendo libros, denota Martínez, de sesenta y cuatro años. Pero el gozo de mi vida es lo que estoy haciendo ahora. Martínez quiere crear una cadena bilingüe de librerías estilo Bourgurs en toda la nación, esperando establecer veinticinco tiendas para el año 2012. Si me hubiera mantenido en mis trabajos de fábrica, observa Martínez, estaría viviendo ahora en una casa muy cómoda y pensionado, pero escogí seguir mi propio camino como barbero, y ahora con las librerías voy a trabajar por el resto de mi vida. Mis hijos piensan que estoy loco. ¡No! Él no está loco. Solo está lleno de pasión. La pasión puede llenar con energía cada aspecto de la vida de una persona, incluyendo su talento. ¿Has conocido alguna vez a alguna persona que tenga gran pasión y que le falte energía para actuar? ¿Lo dudo? Una persona apasionada con un talento limitado puede desempeñarse mejor que una persona pasiva que posea un gran talento. ¿Por qué? Porque las personas apasionadas actúan con un entusiasmo ilimitado, y eso las hace seguir adelante. El talento sumado con la pasión da energía. Los autores Robert J. Kriegel y Louis Patler citan un estudio de 1,500 personas en un periodo de 20 años que muestra cómo la pasión hace una diferencia significativa en la carrera de una persona. Al inicio del estudio, el grupo estaba dividido en Grupo A, 83% de la muestra, quienes se embarcaron en una carrera escogida con las perspectivas de hacer dinero ahora para poder hacer lo que quisieran después. Y el grupo B, el otro 17% de la muestra, quienes habían escogido la carrera por la razón contraria, buscaron lo que querían hacer ahora para preocuparse por el dinero después. La información demostró una revelación sorprendente. Al final de los 20 años, 101 de los 1,500 se habían convertido en millonarios. De los millonarios, sólo uno no pertenecía al grupo A, o sea que 100 personas del grupo se hicieron millonarias y ellas eran las que habían escogido seguir lo que les encantaba hacer. El viejo dicho tiene razón. Encuentra algo que quieras hacer tanto que lo harías gustosamente sin recibir dinero por ello. Si lo aprendes a hacer bien, algún día las personas te pagarán por eso. Realmente no existe ningún sustituto para la pasión en lo que respecta a llenar tu talento de energía. Escuchemos lo que la pasión puede hacer por ti. Primero, la pasión es el primer paso para el logro. Disfrutar lo que uno hace es la llave que abre la puerta del logro. Cuando no te gusta lo que estás haciendo, se nota fácilmente, sin importar cuánto intentes fingir. Es difícil llegar a lograr algo cuando uno no tiene el deseo de hacerlo. Es por eso que la pasión es tan importante. Se dice que una vez vino un joven vano a hablar con el filósofo Sócrates y le dijo, ¡Oh, gran Sócrates, vengo a ti buscando conocimiento! Viendo Sócrates que éste era un joven fatuo y superficial, lo llevó al mar y se metieron hasta que el agua les llegaba a la cintura. Luego le preguntó, ¡Dime otra vez qué es lo que quieres! ¡Sabiduría, gran Sócrates! Le dijo el joven. El filósofo lo zambulló. Cuando lo sacó, le preguntó nuevamente, ¿Qué es lo que quieres? ¡Sabiduría, oh sabio! Y fue todo lo que pudo decir antes de que Sócrates lo volviera a zambullir en el agua, esta vez por un rato más largo. ¿Qué es lo que quieres? Le preguntó el viejo una vez que lo sacó del agua. El joven tosía y tomaba aire. ¡Aire! Gritó. ¡Necesito aire! Cuando quieras sabiduría tanto como quieres el aire, obtendrás sabiduría. Le dijo Sócrates mientras volvía a la playa. La única forma para lograr algo de significado en la vida es que realmente lo quieras. La pasión provee eso. Segundo. La pasión aumenta la fuerza de voluntad. Una de mis tareas como maestro motivador es intentar ayudar a las personas a que logren todo su potencial. Por años intenté explicar la pasión a las audiencias mostrándoles el lado equivocado. Solía decirles a las personas lo que me apasionaba, lo que me hacía querer vivir y hacer y dar lo mejor de mí. Pero me di cuenta que no estaba teniendo el efecto deseado. Las personas no reaccionaban correctamente. No podía encender la pasión de los demás al compartirles la mía. Decidí cambiar mi enfoque. En lugar de compartir mi pasión, comencé a ayudar a los demás a descubrir su pasión. Para hacer eso, les hice estas preguntas. ¿Acerca de qué cosas te gusta cantar? ¿Cuáles son las cosas que te hacen llorar? ¿En qué sueñas? Las dos primeras preguntas hablan de lo que te toca a un nivel muy profundo. La tercera responde a lo que realmente te trae una realización el día de mañana. Las respuestas a estas preguntas con frecuencia pueden ayudar a las personas a descubrir su verdadera pasión. Aun cuando todos pueden poseer pasión, no todos se toman el tiempo para descubrirla. Y esa es una vergüenza porque la pasión es el motor de la voluntad. La pasión cambia tus «tengo que» en un «quiero hacerlo». Lo que logramos en la vida se basa menos en lo que queremos y más en cuánto lo queremos. El secreto de la fuerza de voluntad es lo que alguien una vez llamó «poder del deseo». Si las personas tienen algo lo suficiente, por lo general, encontrarán la fuerza de voluntad para lograrlo. Uno no puede ayudar a las personas para que sean triunfadoras a menos que ellas quieran triunfar. Los campeones se hacen campeones desde adentro, no desde afuera. Tercero. La pasión produce energía. Cuando tienes pasión, te llenas de energía. No tienes que producir perseverancia. Ella está presente de manera natural en ti. Te ayuda a disfrutar el viaje tanto como llegar al destino. Sin ella, el logro se convierte en un camino difícil y largo. Por muchos años, mi esposa Margaret me ha llamado el Conejo Energizer, debido a los comerciales donde el Conejo operado a baterías sigue y sigue y sigue. Yo creo que ella lo hace por una buena razón. Tengo mucha energía. Siempre hay cosas que espero hacer, personas que quiero ver y metas que deseo alcanzar. La razón es la pasión. Con frecuencia decimos que existen personas de alta energía o de baja energía, basados en lo que ellas hacen. Pero he llegado a la conclusión de que sería más apropiado llamarlas personas de alta o baja pasión. Durante una sesión de preguntas y respuestas en una conferencia, una persona me preguntó, ¿cuál es el secreto de su pasión? Lo pensé por un momento y después le dije, primero, soy talentoso en lo que hago. Punto fuerte. Segundo, lo que hago causa una diferencia. Resultados. Tercero, cuando hago las cosas para las que fui diseñado, me siento realmente vivo. Por opósito. Yo creo que todas las personas apasionadas se sienten de esa forma. El pionero de la aviación, Charles Lindbergh, dijo, la mejor carga de adrenalina es estar haciendo lo que uno quiere hacer. Se siente como si uno pudiera volarse en un avión. Sé como Rubén Martínez, que todavía sigue siendo fuerte aún después de los sesenta, ¿qué es lo que le da tal energía? Su pasión. Cuarto, la pasión es el fundamento de la excelencia. La pasión puede transformar a alguien de una persona promedio a una persona excelente. Te puedo decir eso por experiencia. Cuando estaba en el bachillerato, yo no era un gran estudiante. Mis prioridades eran el básquetbol, los amigos y luego, al último, los estudios. ¿Por qué? Porque jugar básquetbol y disfrutar un tiempo con mis amigos eran cosas que me apasionaban. Yo estudiaba, pero solamente para complacer a mis padres. La escuela no me apetecía mucho. Sin embargo, todo cambió cuando fui a la universidad. Por primera vez estaba estudiando materias que me importaban. Eran interesantes y me servirían en el futuro de mi carrera. Mis calificaciones subieron por la pasión que tenía. Durante el bachillerato, yo me encontraba algunas veces en la lista del director, lo cual no es algo bueno. Pero en la universidad, yo me encontraba continuamente en otra lista. Una lista de honor. Talento más pasión es igual a una persona extra talentosa. Si no posees la energía que deseas, necesitas encender tu pasión. Te sugiero lo siguiente. Primero, dale prioridad a tu vida de acuerdo con tu pasión. A principio de la década de los 70, me di cuenta de que mi talento y mi potencial podrían ser aprovechados al máximo si combinaba mi pasión con mis prioridades. Dedicaba demasiado tiempo a hacer tareas en las cuales no tenía ni talento ni pasión. Tuve que hacer un cambio, alinear aquello que me hacía sentir apasionado con lo que estaba haciendo. Eso causó una enorme diferencia en mi vida. No eliminó los problemas que tenía ni removió mis obstáculos, pero me capacitó para enfrentarlos con la mayor energía y entusiasmo. Por más de 30 años he trabajado para mantener esa alineación de prioridades y de pasión, y durante el proceso he recordado la cita del periodista Tim Redmond, la cual coloqué en un lugar prominente durante todo un año. Hay muchas razones que atraen mis ojos, pero hay pocas que atraen mi corazón. Son esas las que deseo buscar. Si tus prioridades no se alinean con tu pasión, comienza a pensar qué cambios debes hacer en tu vida. ¿Será arriesgado el cambio? Probablemente, pero ¿con cuál preferirías vivir? ¿Con el dolor del riesgo o con el dolor del arrepentimiento? Segundo, protege tu pasión. Si alguna vez has encendido un fuego, debes saber esto. La tendencia natural del fuego es expandirse. Si quieres que un fuego se mantenga caliente, necesitas alimentarlo y necesitas protegerlo. No todas las personas en tu vida te ayudarán en lo que respecta a tu pasión. En realidad, hay dos clases de personas. Los que encienden los fuegos, que buscarán ayudarte para que mantengas tu fuego encendido, y los bomberos, que tratan de echar agua en tu fuego de la pasión para que se apague. ¿Cómo puedes saber quiénes son los encendedores de fuego y quiénes son los bomberos? Escucha lo que dicen. Los bomberos usan frases como estas. No está en el presupuesto. No es práctico. Ya lo intentamos antes y no funcionó. Nunca hemos hecho eso antes. El jefe no lo aceptará. Si no está roto, no lo repares. Si no se hacen las cosas por aquí, nunca funcionará. Si has escuchado una o más de estas frases de parte de personas que conoces, tal vez lo mejor será poner distancia entre ellos y tú. Estos bomberos se enfocan en lo que está mal en lugar de lo que está bien. Se empeñan en encontrar el pelo en la sopa. Ellos dudan, resisten el cambio. Hacen que las personas no logren todo su potencial intentando apagar el fuego de su pasión. Aléjate de ellos. Más bien dedica tiempo a las personas que veas que te ven no sólo como tú eres, sino como pudieras ser. Las personas que estimulan tus sueños, que encienden tu pasión. Yo trato de salir a comer con uno o dos encendedores de fuego cada mes. Realmente me encienden una gran energía para hacer lo que sé que es lo mejor para mí. Tercero, sigue tu pasión con todo lo que tengas. Tu pasión tiene el potencial de proveerte con energía más allá de las imitaciones de tu talento. Al final serás recordado por tu pasión. Es lo que le da energía al talento. Es lo que te capacita para poder lograr tu marca. Tres, la iniciativa activa tu talento. Decir que cada jornada comienza con el primer paso se ha convertido en un cliché. Pero sin embargo, sigue siendo verdad. Las personas extratalentosas no esperan que todo sea perfecto para poder dar un paso. No esperan que todos los problemas o los obstáculos desaparezcan. No esperan hasta que el temor disminuya. Toman la iniciativa. Conocen un secreto que los buenos líderes comprenden. El impulso es tu amigo. Tan pronto como ellos dan el primer paso y comienzan a salir adelante, las cosas se hacen más fáciles. Si el impulso se fortalece lo suficiente, muchos de los problemas se resuelven por sí mismos y el talento se encarga de ellos, pero comienza después de que uno haya dado los primeros pasos. El 17 de enero de 1994, a las 4 y 30 de la mañana, un terremoto de magnitud 6.7 sacudió el área de Los Ángeles. El terremoto era considerado de manera moderada, en contraste con el terremoto de San Francisco de 1906, que se dice fue 10 veces más poderoso, pero causó una gran cantidad de daño. Más de 50 personas murieron y 9.000 fueron seriamente lesionadas. Más de 22.000 personas se quedaron sin hogar y 7.000 edificios fueron considerados inhabitables, además de 22.000 que tuvieron daños mayores. El terremoto cerró nueve hospitales, arruinó varias autopistas y destruyó nueve puentes. Este desastre, llamado el terremoto North Ridge, se localizó debajo del Valle San Fernando y causó un daño de 44.000 millones de dólares. Algunos expertos consideraron que las personas que vivían en esa área tenían mucha suerte porque el terremoto ocurrió muy temprano por la mañana y era un día festivo, el día de Martin Luther King Jr. No obstante, fue el terremoto más costoso, económicamente hablando, en la historia de los Estados Unidos. Los Ángeles comúnmente tienen los retrasos de congestión y tránsito más grandes de toda la nación. Los efectos del terremoto North Ridge empeoraron el asunto. Una de las áreas más problemáticas se encontraba en la sección de la autopista 10, llamada la autopista Santa Mónica, en el corazón de Los Ángeles, la autopista más congestionada en el mundo. Cada día pasan por ella 341.000 vehículos. Hubo estimaciones de que a California le costaría un millón de dólares cada día que estuviera cerrada en salarios perdidos, costos de gasolina y actividad de negocios. El periodo de análisis del ambiente y de permisos en California normalmente es de 18 a 24 meses, y la construcción de un proyecto de esta magnitud por lo general necesita más de seis meses. Pensando en un costo de un millón por día, eso significaría que el cierre de la autopista Santa Mónica causaría un gran impacto negativo en Los Ángeles de más de 900 millones de dólares. El gobernador, Pete Wilson, sabía que necesitaba actuar para resolver el problema. Inició un plan para hacer más fácil la reconstrucción. Wilson recuerda, Decreté una orden ejecutiva que suspendería todos los estatutos y las regulaciones relacionadas con la contratación del Estado. Mi objetivo era reabrir la autopista 10 en menos de seis meses. Cada contrato incluiría un incentivo. Si el trabajo se tardaba, cobrábamos una multa, y si se completaba antes, pagábamos un bono. El trabajo de demolición y de recolección comenzó seis horas después del terremoto. Y el lunes 31 de enero, dos semanas después del terremoto, CalTrans, la agencia estatal responsable por la construcción de la autopista, invitó a cinco contratistas para que dieran sus ofertas con respecto a la reconstrucción de la autopista Santa Mónica. Los planes preliminares se realizaron con los contratistas esa noche, pero las ofertas se harían hasta el viernes 4 de febrero a las 10 de la mañana, solo cuatro días después. El contrato sería entregado esa noche, y la construcción comenzaría el sábado 5 de febrero. Además, había otras dos cosas muy importantes. Primero, la máxima cantidad de tiempo permitida para la construcción eran 140 días. Segundo, los aspectos financieros para tener el proyecto a tiempo eran muy altos. Si el contratista ganador terminaba el proyecto después de la fecha acordada, tendría una multa de 200.000 dólares por cada día de retraso. Por otro lado, el contratista recibiría 200.000 dólares por cada día de anticipación a la fecha de expiración. Una de las compañías que participó en las ofertas para prestar servicios era C.C. Myers. Ellos habían completado varios proyectos para CalTrans en el pasado. La compañía hizo la oferta del proyecto de 14.7 millones de dólares, prometiendo terminarlo en 140 días. Sin embargo, el equipo de administración, de manera privada, se había puesto la meta de completarlo en 100 días. Si todo salía bien, la compañía obtendría 8 millones de dólares más. Por supuesto, no todo salió bien. C.C. Myers planeaba que sus trabajadores trabajaran horarios de 12 horas, 24 horas a la semana, 7 días a la semana. Los trabajadores pronto se fatigaron. ¿La solución? Los administradores contrataron más trabajadores. Un trabajo de ese tamaño, por lo general, requiere 65 carpinteros. Ellos contrataron 228. En lugar de 15 trabajadores de hierro, emplearon 144. Continuamente hicieron cosas que apresuraron el proyecto, utilizando concreto más caro de secado rápido, en lugar de material común. Y cuando se informó la compañía que los rieles para los trenes no llegarían allí tan rápido y tendrían que esperar tres semanas en llegar, C.C. Myers contrató sus propios trenes para obtener esos materiales de Arkansas, Texas y Los Ángeles. La iniciativa de C.C. Myers valió la pena. No solamente vencieron el plazo de 140 días o la meta interna que tenían de 100 días. Los trabajadores terminaron en 66 días, 74 días antes de lo planeado. Y en el proceso la organización obtuvo ganancias extras de 14.5 millones, un total similar a lo que iba a ganar con la oferta original. La organización C.C. Myers tenía un registro de experiencia comprobado, pero sus líderes no se apoyaron solamente en esto. ¿Por qué? Ellos sabían que el talento por sí solo nunca es suficiente. Sabían que necesitaban talento extra. Para completar el proyecto de la autopista Santa Mónica necesitaban demostrar una iniciativa en el proceso de las ofertas, en el liderazgo personal y en la administración de los detalles. Esa iniciativa les trajo éxito. Y la compañía continúa mostrando su iniciativa. Después del terremoto de North Bridge, Myers comenzó a trabajar con ingenieros de la Universidad del Sur de California, pensando en innovaciones que fortalezcan las autopistas contra el daño de los terremotos. Si deseas lograr todo tu potencial, ni siquiera se había puesto la meta de completarlo en cien días. Si todo salía bien, la compañía obtendría Oires. Esta es la razón. Primero, la iniciativa es el primer paso a donde quiera que vayas. Un turista hizo una pausa para descansar en un pequeño pueblo en las montañas. Se sentó en una banca cerca de un anciano en frente de la única tienda del pueblo. —¡Hola, amigo! —le dijo—, ¿me puedes decir qué es lo peculiar de este pueblo? —Bien —respondió el anciano después de pensarlo por un momento—. Uno puede empezar aquí e ir a cualquier lugar del mundo que uno quiera. Eso es cierto en casi cualquier lugar. Donde acabes la vida no se determina tanto por dónde comienzas, sino si comienzas o no. Si estás dispuesto a comenzar y a seguir teniendo la iniciativa, realmente no hay manera de saber hasta dónde puedes llegar. Este fue el caso de Les Brown. Les Brown y su hermano, Wes, fueron adoptados cuando tenían seis semanas de nacidos y crecieron en Levalter City, una zona pobre de Miami. Cuando era niño, Les era considerado de lento aprendizaje, y muchos maestros no pensaron que tenía mucho futuro. Pero le ayudó el estímulo de uno de sus maestros de escuela secundaria, quien le dijo, «La opinión de los demás no tiene que convertirse en tu realidad». Les se graduó del bachillerato, y luego consiguió un trabajo como operador de cabina de una estación de radio. Después de mucho trabajo, se convirtió en el gerente de radiodifusión. Se involucró con su comunidad, se convirtió en un activista y líder de la comunidad, y luego fue elegido a la legislatura estatal por tres términos. Luego dispuso su atención en dar conferencias, donde recibió el honor más alto de la Asociación de Conferencias Nacionales, y fue nombrado uno de los cinco mejores oradores según la organización Touch Master en 1992. Ha escrito libros, es anfitrión de su propio programa de televisión, dueño de un negocio y cobra alrededor de 25 mil dólares cuando habla en público. Cuando comenzó su vida, la mayoría de las personas no le habían dado una oportunidad para triunfar. Muy pocos pensaron que tenía talento, pero siguió adelante, y desde entonces ha avanzado mucho más que sus detractores. Las personas que tienen éxito toman la iniciativa y continúan en ella. Segundo, la iniciativa cierra la puerta del temor. La autora Katherine Patterson dijo, Tener temor es una cosa. Permitir que el temor te agarre de la cola y que te empiece a dar vueltas es otra. Todos tenemos temores. La pregunta es si vamos a controlarlos o a permitir que nos controlen. En 1995, mi amigo Dan Raylan y su esposa Patty fueron a hacer paracaidismo acrobático junto con un grupo de amigos, incluyendo mi escritor Charlie Webtsall. Llegaron al evento con una mezcla de emoción y temor. En el centro de paracaidismo acrobático en el sur de California, recibieron unos minutos de entrenamiento para prepararlos para sus saltos. Dan dijo que se sentía bien hasta que un sujeto entró en el salón y trató de venderles un seguro de vida. Mientras el avión ascendía a los 11.000 pies de altura, empezaron a ponerse cada vez más nerviosos. Luego, cuando abrieron la puerta en la parte lateral del avión, el factor temor aumentó totalmente. Habiendo deseado que hubieran tenido pantalones de hule, se acercaron a la puerta cada uno de ellos unidos a un paracaidista profesional y luego saltaron del avión. En pocos segundos descendían a 120 millas por hora. Y después de una caída de 6.000 pies, halaron las cuerdas que abrían sus paracaídas. Cuando el paracaídas se abrió, rápidamente descendieron de 120 millas por hora a 25 millas por hora. Dan dijo, Mis calzoncillos encontraron lugares que nunca habían encontrado antes. Yo me río cada vez que dan cuenta su historia, pero me sorprende saber que Dan y Patty abandonaron ese temor una vez que saltaron del avión. El autor y pastor Norman Vincent Peele afirmó, La acción es el mejor restaurador y edificador de la confianza. La falta de acción no es solamente el resultado sino también la causa del temor. Quizás la acción que realices tendrá éxito, quizás necesitarás actuar o ajustarte de diferente forma después de ello, pero cualquier acción es mejor que no actuar del todo. Si quieres cerrar la puerta del temor, comienza a moverte. Tercero, la iniciativa abre la puerta a la oportunidad. Benjamin Franklin, uno de los fundadores de la Nación de los Estados Unidos, aconsejó, Para tener éxito, busca las oportunidades tanto como las conclusiones. Las personas que toman la iniciativa y se esfuerzan pueden tener éxito o pueden fracasar, pero aquellas que no toman la iniciativa casi siempre fracasan. Estoy casi seguro que tú tienes una decisión que hacer, un problema que debes resolver, una posibilidad que debes analizar, un proyecto que deberías comenzar, una meta que deberías alcanzar, una oportunidad que deberías tomar, un sueño que deberías cumplir. Nadie puede esperar hasta que todo sea perfecto para actuar y así tener éxito. Es mejor estar 80% seguro y hacer que las cosas sucedan que esperar hasta que uno esté 100% seguro, porque para entonces la oportunidad seguramente ya habrá pasado. Cuarto, la iniciativa facilita las dificultades de la vida. El psiquiatra M. Scott Peck dijo estas famosas palabras, «La vida es difícil». Sin embargo, ese no es el problema de la mayoría de las personas. Su respuesta a las dificultades de la vida lo es. Muchas personas esperan que el avión venga y los recoja. Cuando ven la vida desde esa perspectiva, con frecuencia se les hace difícil. Las cosas que sencillamente llegan a nosotros rara vez son las cosas que queremos. Si queremos tener la oportunidad de obtener lo que deseamos, necesitamos esforzarnos. Entre más permitimos que las cosas se nos resbalen de la mano, más difícil se hacen. Los trabajos más arduos son la acumulación de muchas cosas fáciles que debieron haber sido hechas ayer, la semana pasada o el mes pasado. La única forma de deshacerse de las tareas difíciles es haciéndolas. Se necesita iniciativa para eso. Talento más iniciativa es igual a una persona extra talentosa. Para ser honestos, estamos plagados por el deseo de dejar las cosas para después en alguna área de nuestras vidas. Si algo es desagradable, no es interesante o complejo, tendemos a retrasarlo. Algunas cosas que nos gustan también pueden causarnos dificultad. Johann Wolfgang von Goethe dijo, «Hacer que nuestras ideas se realicen es lo más difícil en el mundo». No obstante, para alcanzar nuestro potencial y convertirnos en personas extratalentosas, debemos mostrar iniciativa. Las siguientes son algunas sugerencias que te ayudarán a ser una persona extratalentosa en esta área. 1. Aceptar la responsabilidad por tu vida El filósofo griego Sócrates dijo, «Para mover al mundo debemos primero movernos nosotros mismos. Muéstrame a aquellos que no se responsabilizan por sus propias vidas y te mostraré personas que no tienen iniciativa». La responsabilidad y la iniciativa son inseparables. No podemos estar deseando tener éxito. Necesitamos responsabilizarnos y actuar. 2. Examina cuáles son las razones por las cuales no tomas la iniciativa. Si no tienes iniciativa, la única forma en que podrás cambiar eso es identificando primeramente el problema de manera específica. Piensa en las razones que hemos mencionado por las cuales las personas no tienen iniciativa. ¿Niegas las consecuencias de no tomar la iniciativa ni la responsabilidad en ti mismo? ¿Estás esperando que otros te motiven en lugar de esforzarte por motivarte a ti mismo? ¿Estás esperando que todo sea perfecto antes de actuar? ¿Estás ilusionándote acerca del mañana en lugar de enfocarte en lo que puedes hacer hoy? ¿O hay algo más que te impide actuar? Lo que es importante es que separes las razones legítimas de las excusas. Una excusa culpa a alguien o a algo externamente. Las excusas son como los letreros de salida en el campo del progreso. Nos desvían. Debes saber esto. Es más fácil trasladarse del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Elimina las excusas. Una vez que hayas hecho una excusa, son algunas sugerencias que te ayudarán a hacer una pregunta y cómo vencerlas. 3. Enfócate en los beneficios de completar la tarea. Es extremadamente difícil tener éxito si siempre estás retrasando las cosas. El deseo de dejar las cosas para después es el fertilizante que hace que las dificultades crezcan. Cuando tomas demasiado tiempo para tomar la decisión sobre una oportunidad que se te presenta, con seguridad se te escapará. 4. En el capítulo anterior hablé de la importancia de alinear nuestras prioridades con nuestra pasión. Para realizar un progreso efectivo en tu área de talento o responsabilidad, no debes dedicar tiempo valioso a tareas innecesarias o sin importancia. Así que voy a suponer que si estás dejando algo para después, ese algo debe ser necesario. Si no es así, no lo retrases. Solo elimínalo. Para poder sobrepasar ese obstáculo, enfócate en lo que obtendrás cuando acabes. Si terminas esa tarea, ¿te traerá un beneficio financiero? ¿Podrá abrir las puertas para hacer algo que te gustaría? ¿Representa un hito en tu desarrollo o la capacidad de poder completar algo más grande? Y por último, ¿te ayudan de manera emocional? Si buscas una razón positiva, muy probablemente la encontrarás. Una vez que encuentres esa idea, comienza a caminar hacia adelante y a actuar de manera decisiva. 4. Comparte tu objetivo con un amigo que te ayudará. Nadie logra el éxito por sí solo. 5. Lindbergh no voló solo a través del Atlántico sin ayuda. 6. Einstein no desarrolló la teoría de la relatividad aislado. 7. Y Colón no descubrió el nuevo mundo por sí mismo. Todos recibieron ayuda. No hay forma de poner un valor a la asistencia que otros te pueden dar para lograr sus sueños. 8. Comparte tus objetivos y sueños con las personas que te importan, y ellas te estimularán y apoyarán para lograrlos. Eso significa que tienes que ser vulnerable para compartir tus esperanzas y ambiciones. Pero el riesgo vale la pena. 5. Divide las grandes tareas en tareas más pequeñas. Una vez que te deshazgas de las barreras internas que te estén deteniendo para tomar la iniciativa, y una vez que consigas la ayuda de los demás, estás listo para ponerte a actuar. Muchas veces las grandes tareas abruman a las personas, y eso es un problema porque las personas abrumadas raramente toman la iniciativa. Esta es mi sugerencia para que dividas ese objetivo intimidante en partes más fáciles de manejar. Divídelo por categorías. La mayoría de los grandes objetivos son complejos y pueden ser divididos en pasos y funciones. Las secciones más pequeñas con frecuencia requieren el esfuerzo de personas que tengan talentos particulares. Comienza descubriendo qué juego de destrezas necesitas para lograr esas tareas más pequeñas. 6. Dales prioridad por importancia. Cuando no se toma la iniciativa, ni se da la prioridad a lo que debe hacerse de acuerdo con su importancia, las tareas comienzan a acomodarse de acuerdo a su urgencia. Cuando lo urgente, en lugar de lo importante, es tu motivador, pierdes todo sentido de iniciativa, y en lugar de activar tu talento, te quitas las mejores oportunidades para utilizarlo. 7. Ordenalo por secuencia. Dividir la tarea de acuerdo a sus categorías te ayuda a comprender lo que necesitas para lograrlo. Darle prioridad e importancia te ayuda a comprender por qué necesitas cada parte de ello. Ordenarlo por secuencia te ayuda a saber cuándo se necesita realizar cada una de esas partes. Lo importante aquí es crear una agenda. Define periodos de expiración y adhiérete a ellos. La mentira más grande que nos decimos es lo que respecta a la acción es, lo haré más tarde. Asígnalo por habilidades. Cuando divides una tarea más grande en tareas más pequeñas por categorías, comienzas a comprender qué clase de personas necesitarás para realizar ese trabajo. En esta etapa debes responder específicamente a la pregunta del quién. Como líder, puedo decir que el paso más importante para lograr algo grande es determinar quién estará en el equipo. Asigna tareas a personas triunfadoras. Dales autoridad y responsabilidad y el trabajo se realizará. Si no lo asignas a una persona específica o se lo das a una persona promedio, te meterás en problemas. Logra tu objetivo por medio del trabajo en equipo. Aunque dividas una tarea, planees y reclutes de manera estratégica personas especiales, todavía necesitas un elemento más para tener éxito. Todos tienen que poder trabajar unidos. El trabajo en equipo es el ingrediente que conducirá al objetivo. 6. Asigna momentos específicos para tareas que tú quieras postergar. Daxon Trotman, autor y fundador de The Avigators, dijo, «El tiempo que más se pierde es el tiempo que se ocupa en comenzar». ¿No es cierto? La parte más difícil al escribir una carta es escribir el primer renglón. La parte más difícil de hacer una llamada telefónica difícil es tomar el auricular y marcar el número. La parte más difícil de practicar el piano es sentarse en el teclado. Es el inicio lo que con frecuencia detiene a las personas. ¿Cómo se puede vencer esta dificultad? Intenta asignar un momento específico para algo que no te guste hacer. Por ejemplo, si tratar con personas difíciles es algo necesario en tu trabajo, pero tiendes a evitarlo, asigna un tiempo para ello. Quizás lo mejor sería entre las dos y las tres de la tarde. Trátalo de la misma forma en que tratarías una cita, y cuando lleguen las tres, tú tienes hasta el día de mañana. 7. Recuerda, la preparación incluye acción. Una de las preguntas que escucho con frecuencia tiene que ver con la escritura. Jóvenes líderes me preguntan frecuentemente cómo comencé, y les digo acerca de mi primer libro. Prepare su mañana de éxito. Es un libro pequeño, pero me tomó casi un año escribirlo. Recuerdo las muchas noches que me pasé escribiendo para darme cuenta después que sólo tenía unas pocas oraciones. Deseo vender muchos libros e influir a muchas personas al igual que usted. Me dicen estos jóvenes líderes... —¡Gradioso! —le respondo. —¿Qué has escrito? —Nada todavía. Por lo general, es la respuesta. —Muy bien —le sigo. —¿En qué estás trabajando ahora? —les pregunto tratando de darles un estímulo. —Bueno, no estoy escribiendo nada actualmente, pero tengo muchas ideas. —dicen. —Explicándome que esperan tener más tiempo el próximo mes, el próximo año o después de la escuela. Cuando oigo alguna respuesta así, sé que nunca sucederá. Los escritores escriben. Los compositores componen. Los líderes dirigen. Debes actuar para convertirte en lo que deseas ser. El deseo no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes. El talento no es suficiente. El éxito requiere de iniciativas. Para continuar escuchando El talento nunca es suficiente por John C. Maswell, por favor, inserte el próximo CD. 4. El enfoque dirige tu talento. Si observas a los niños jugando, ¿qué ves? Se mueven rápidamente de un juguete a otro o de una actividad a otra. Gastan grandes cantidades de energía, pero no logran mucho. Eso es de esperarse. Están explorando su mundo y aprendiendo al hacerlo. El enfoque no surge de manera natural en nosotros. Sin embargo, es esencial para cualquiera que quiera aprovechar lo máximo de su talento. Tener talento sin enfoque es como tener un pulpo en patines. Puedes estar seguro de que habrá mucho movimiento, pero no sabrás en qué dirección irá. El talento con enfoque te dirige y tiene el potencial para llevarte muy lejos. En el año 2004 viajé a Buenos Aires, Argentina, a una capacitación de liderazgo para un grupo de alrededor de 7000 personas. Aprendí que Argentina tiene la casa más grande de palomas en el mundo. Hay un lugar aproximadamente entre 75 y 100 millas de distancia, al norte de Buenos Aires, donde literalmente hay millones de millones de palomas, y a cualquiera que disfruta la cacería le encanta ir por la experiencia. Aún cuando he cazado antes, realmente no soy un cazador. Algunas personas tienen pasión por cazar y disfrutan cualquier clase de cacería. Yo voy principalmente porque me encantan las nuevas experiencias. Así que fui a Argentina, hablé con un miembro de mi equipo, Ray Moss, y lo invité para que viniera conmigo. El guía nos preparó todo y estuvimos listos en ese valle hermoso. Grandes cantidades de palomas volaron por nuestras cabezas. En una hora, al menos cincuenta mil personas volaron por encima de nosotros. Había momentos cuando el cielo se llenaba con ellas. Así que, por una hora, yo disparé, disparé y disparé. Era una de esas situaciones donde habían tantas que uno se decía, ¿cómo podré fallar? Y empecé a disparar por todos lados. No obstante, ¿sabes cuántas palomas maté en una hora? ¡Ninguna! Solo estaba rodeado de cartuchos de escopeta y no tenía ninguna paloma de trofeo. Después de una hora de ver mi técnica y de ver cómo no tenía nada, el guía finalmente no pudo más. A ese paso, seguro que íbamos a romper un récord por la menor cantidad de palomas muertas en la cacería. Así que trató de ayudarme. Su problema es que usted está tratando de matar a todas las palomas, me dijo. No intente dispararles a todas. Ni siquiera se preocupe por las que se escapan. Confía en mí, continuó diciendo. Dentro de treinta o cuarenta segundos, otra gran cantidad de palomas vendrá. No se preocupe por las palomas. Ellas se aparecen todo el día. Deje de preocuparse de las que ya perdió. Enfóquese en matar una. Un par de horas después, nuestro guía decidió que era momento para que fuéramos a descansar y nos llevó a comer al campamento. Allí conocimos a unas personas de Arkansas que eran verdaderos cazadores. Con sólo verlos, se daba uno cuenta de ello. Estaban usando ropas de camuflaje y no del tipo de camuflaje que sólo se compra para un viaje. Sus ropas, al igual que sus escopetas, habían tenido ya bastante uso. Estaban hablando seriamente acerca de su experiencia de cacería. Ray y yo nos sentamos con ellos. Y uno le preguntó a Ray, ¿cuántas mataste hoy? Tres, le respondió Ray avergonzadamente. ¿Tres? No deberías de sentirte mal, dijo él. Trescientas no está mal. Más bien es muy bueno. No, nosotros matamos cuatrocientas cincuenta, pero trescientas no está nada mal, especialmente si es tu primera vez por acá. No, usted no entiende, le dijo Ray. Cazamos tres, no trescientas. ¿Tres? Contó Ray con sus dedos. Uno, dos, tres, así es. Por un momento la gente de Arkansas se nos quedó viendo. Hombre, dijo uno finalmente, ni siquiera tiene uno que apuntar para matar tres. Uno solo tiene que tirar al aire y va a tener tres. Ni siquiera intentando se pueden cazar solo tres. Eso solo puede ser por accidente. Después del almuerzo nos fue un poquito mejor, pero no tanto. Es cierto que Ray y yo no somos buenos cazadores, así que ese era el problema. En un área donde no hay mucho talento, uno no puede esperar mucho éxito. Sin embargo, nuestro viaje de cacería es un gran ejemplo de una situación donde hay tantas oportunidades que uno las pierde todas. Al igual que la cacería, debimos habernos enfocado en algunas pocas palomas que pudimos haber cazado y olvidar todas las oportunidades que perdimos. Si quieres tener éxito, debes enfocarte en lo que puedes hacer, no en lo que no puedes hacer. El enfoque tiene un tremendo poder. Sin él, con frecuencia te sentirás agotado y sin poder lograr mucho. Con él descubrirás que tus talentos y tus habilidades tienen dirección e intencionalidad. Y esas cualidades producirán resultados. Los siguientes son algunos hechos que necesitas saber acerca del enfoque. 1. El enfoque no surge de manera natural en la mayoría de las personas. Vivimos una cultura con elecciones y oportunidades casi infinitas, y por ello la mayoría de las personas se sienten empujadas en docenas de direcciones. Lo que es peor es que estas personas con frecuencia se encuentren gastando demasiado tiempo y energía en cosas que realmente no les interesan. La solución para tal predicamento es el enfoque. 2. Trato de mantener mi enfoque en el momento escuchando el consejo del misionero mártir Jim Elliot. 3. En cualquier lugar donde estés, que todo tu ser esté allí. También veo el cuadro completo. Como líder siempre me pregunto, ¿estoy ayudando a los demás a progresar? 3. Soy vigilante de cómo uso mi tiempo, con quién lo utilizo, cómo encaja esto en el cuadro completo y si produce resultados. 4. Y mi asistente, Linda Eggers, también me ayuda supervisando mi calendario. 5. Ella es de un valor tremendo porque me ayuda a mantener mis prioridades. 6. Si siento que no estoy caminando hacia adelante o ayudando a otros durante el día, sé que me he desviado del camino. 6. Linda me ayuda a darle seguimiento a eso. 2. El enfoque aumenta tu energía. Si deseas lograr algo, necesitas primero saber cuál es tu blanco. Eso es cierto aún en lo que respecta al desarrollo personal. Si no tienes enfoque, andarás dando vueltas por todo lugar, intentando todo, al igual que no intentar nada exprimirá tu vida. 3. Te quitará la energía y las nuevas oportunidades, y cualquier impulso que tengas a tu favor disminuirá. 4. Por el contrario, el enfoque te da energía. 5. Algo maravilloso sucede cuando tenemos un enfoque claro y ponemos objetivos. 6. Allí comienza la verdadera magia. La mente no puede alcanzar el logro hasta que tenga objetivos claros. Después de que los astronautas estadounidenses aterrizaron en la Luna, Albert Zipper, director del Centro Espacial Kennedy, atribuyó su éxito, al menos en parte, al enfoque de la NASA. Por una década la organización dedicó casi todo su tiempo y energía para llegar a la Luna. Zipper dijo, la razón por la cual la NASA ha tenido éxito es porque ella tenía un objetivo muy claro, y lo había expresado. Al hacer esto, trajimos los mejores hombres y el apoyo de cada fase del gobierno para alcanzar nuestra meta. 3. El enfoque te eleva. En un mar de mediocridad, saber qué es lo que quieres hacer y luego hacer un esfuerzo para conseguirlo te distingue de casi todos los demás. El enfoque siempre tiene un impacto. El solo hecho de esforzarte por ser mejor de lo que eres te eleva. Aunque no logres lo que deseas, ni las demás personas se hagan a un lado por ti. Uno no puede disparar a las estrellas y no sentirse afectado por ese esfuerzo. 4. El enfoque expande tu vida. Frecuentemente le pido a un equipo de personas que me ayuden a pensar cuando estoy trabajando en un proyecto. Debido a que enfocamos nuestra atención en el asunto, podemos ampliar las ideas de una mejor forma. ¿Has notado que cuando consideras comprar una clase en particular de auto, comienzas a verlos en todo lugar? Si uno se enfoca, la perspectiva se amplía. Por otro lado, si realmente intentas ampliar tu perspectiva, en lugar de ver más, simplemente te desgastas. Si quieres expandir tu capacidad, entonces enfócate. 5. El enfoque debe ser apoyado de manera intencional. Las personas, por naturaleza, no se mantienen enfocadas. Al igual que la luz, de manera natural, pierde su enfoque y se vuelve difusa, lo mismo le pasa a la atención de las personas. Se necesita mucho esfuerzo, pero los resultados son significativos. El jugador de béisbol del Salón de la Fama, Han Aron, dice, Creo que lo que separa a una superestrella del jugador de béisbol promedio es que se concentra un poquito más. Aron demostró que podía sostener su concentración. Mantuvo el récord de más cuadrangulares hechos en las ligas mayores en su carrera. Hace varios años, memoricé una definición de éxito que me ayuda en mi carrera. El éxito es una realización progresiva de un objetivo valioso predeterminado. Lo que aprendí de esa definición fue que el éxito no es un evento, es un proceso. Y cada vez que te involucres en un proceso que ocupa tiempo, el enfoque es esencial. Solo las personas capaces de mantenerse enfocadas pueden esperar dirigir su talento y lograr un nivel de éxito. Talento más enfoque es igual a una persona extratalentosa. Si deseas convertirte en una persona extratalentosa, necesitas que el enfoque sea tu amigo. De esta forma. Primero, sé intencional. Que cada acción cuente. Si quieres maximizar tu talento y convertirte en una persona extratalentosa, necesitas que cada acción cuente. Debes determinar dónde quieres ir y cómo puedes llegar allá. Las personas indecisas de lo que quieren hacer o dónde quieren ir no pueden utilizar su fuerza de voluntad ni su talento. Como resultado, simplemente vagan a la deriva. El investigador privado y autor Bill Copeland aconseja. Te has desecho de la mayoría de los obstáculos al éxito cuando conoces la diferencia entre movimiento y dirección. ¿Te has hecho la pregunta de lo que realmente quieres hacer? ¿Has determinado alcanzar la meta en contra de las probabilidades a pesar de los obstáculos y sin importar las circunstancias? Ser una persona intencional tiene que ver con enfocarse en hacer las cosas correctamente momento a momento, día a día, y luego darles un seguimiento de manera constante. Tal como el presidente John F. Kennedy dijo, los esfuerzos y el valor no son suficientes sin un propósito o dirección. Segundo, desafía tus excusas. Todos tenemos razones para no hacer lo que debemos hacer. No tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficientes recursos, no tenemos suficiente ayuda. Tenemos problemas, tenemos retrasos, tenemos distracciones. Entonces, ¿debemos dejar que esas cosas no estés bien? ¡No! Tercero, no dejes que el ayer robe tu atención. No he conocido a ninguna persona que se enfoque en el ayer y que tenga un mejor mañana. Muchas personas desean el pasado y se han quedado allí. En vez de eso, deben aprender del pasado y dejarlo ir. Si deseas sacar el mayor provecho de tu talento y lograr el éxito, necesitas enfocarte en lo que estás haciendo ahora. Alcanzar los logros es como manejar un auto. Es una buena idea ver el espejo retrovisor de manera ocasional, pero no hay que dedicarle la atención completa. Si lo haces, pronto no podrás seguir adelante. Cuarto, enfócate en el presente. Al igual que debes mantenerte sin pensar en el pasado, tampoco debes enfocarte en el futuro. Si siempre estás pensando en el mañana, nunca vas a lograr nada hoy. Tu enfoque necesita mantenerse en el área donde tienes algo de control. Lo irónico es que si te enfocas en el hoy, tendrás un mejor mañana. Intento hacer ciertas cosas cada día que me ayudan en esta área. Leo diariamente para desarrollar mi vida profesional. Escucho a otras personas diariamente para ampliar mi perspectiva. Dedico tiempo a pensar diariamente y a aplicar lo que estoy aprendiendo. Trato de escribir diariamente para que pueda recordar lo que he aprendido. Trato de compartir esas lecciones con otras personas. Las lecciones de hoy se convertirán en los libros de mañana. Cada día leo en voz alta la lista de los doce principios de mi libro, Hoy es importante, que me ayuda a enfocarme y a tener la mentalidad correcta. Debes hacer algo similar. Tú no puedes cambiar el ayer, tampoco puedes contar con el mañana, pero puedes escoger lo que haces hoy. Si te enfocas en ello, obtendrás dividendos. Quinto, enfócate en los resultados. Cada vez que te concentres en la dificultad del trabajo en frente de ti, en vez de enfocarte en su resultado o su recompensa, con seguridad te desanimarás. Si te mantienes en las dificultades por mucho tiempo, comenzarás a desarrollar una lástima por ti mismo en lugar de una autodisciplina, y tu atención se desviará en lugar de enfocarse. Como resultado, lograrás menos y menos. Si te enfocas en los resultados, será más fácil mantenerte positivo y animado. Sexto, desarrolla y sigue tus prioridades. Hay un dicho que dice que si persigues dos conejos, ambos se te escaparán. Desafortunadamente, eso es lo que muchas personas parecen hacer. No enfocan su atención y como resultado son ineficientes. Quizás la razón es que las personas de nuestra cultura tienen demasiadas cosas que escoger. Las opciones son casi ilimitadas. El experto en administración, Peter Drucker, reconoció este fenómeno. Dijo, La concentración es la clave del resultado económico. No existe ningún otro principio de efectividad que se haya violado tanto como el principio básico de la concentración. Nuestro lema es «Hagamos un poco de todo». Si quieres desarrollar tu talento, necesitas enfocarte. Si vas a enfocarte, necesitas esforzarte en saber cuáles son tus verdaderas prioridades y cuándo seguirlas. Enfocarte en tus debilidades en lugar de tus fortalezas es como tener un puñado de monedas, unas pocas de oro puro y el resto de cobre, y dejar las de oro a un lado, pasar todo el tiempo limpiando y haciendo que las de cobre brillen, esperando que así se vean más valiosas. No importa cuánto tiempo te dediques a ellas, nunca valdrán igual que las de oro. Busca los mejores beneficios. No desperdicies tu tiempo. Octavo Retrasa la recompensa hasta que el trabajo esté hecho Uno de los trucos que he utilizado conmigo mismo por varios años es el recompensarme cuando he hecho algo que debo hacer. Mi padre me enseñó cuando era un niño a pagar ahora y jugar después. Pienso que con frecuencia muchas personas quieren la recompensa antes que los resultados, y por esa razón no se mantienen enfocadas como deberían. Un secreto de una vida bien vivida es que cada acción cuente ser intencional. Esa clase de enfoque le ayuda a las personas a vivir sin remordimientos, porque eso las dirige y las ayuda a sacar el máximo provecho de sus talentos y de sus oportunidades. Si sabes que tienes talento, que tienes energía, y eres activo pero no ves resultados concretos, tu problema es la falta de enfoque. Se necesita de talento, además del enfoque, para lograr tu potencial y convertirte en la persona que deseas ser. 5. La preparación posiciona tu talento ¿Qué sucede cuando uno no se prepara? Las cosas que uno espera que no sucedan suceden, y ocurren con mayor frecuencia que las cosas que uno espera que sucedan. La razón es sencilla. Cuando uno no está preparado, uno no está en posición. Pregúntenles a los negociadores lo que sucede en la mesa de negocios cuando no están en posición. Pregúntenles a los atletas lo que sucede cuando no están en posición. Ellos pierden. La preparación posiciona a las personas de manera correcta, y con frecuencia es el factor de separación entre el triunfo y la pérdida. Las personas extratalentosas que se preparan bien viven bajo el lema Todo lo que es bueno comienza bien. En 1801, cuando Thomas Jefferson se convirtió en presidente de los Estados Unidos, dos tercios de los 5.3 millones de habitantes de la nación vivían a una distancia no mayor de 50 millas de la costa. Algunos pocos habían viajado hacia el oeste a las montañas Apalaches. La parte occidental del río Mississippi era desconocida y todavía estaba sin conquistar. El destino de la nación sería determinado por quien controlara esa tierra. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España o las poblaciones nativas que la habitaban. Siendo un hombre de una familia de ocho hijos, era conocido por ir a cazar a la mitad de la noche con su familia. El primo Louis, Pichy Gilmer, describió a Louis como una persona siempre reconocida por su perseverancia, la cual al principio de su vida era vista más como obstinación o nimiedad de su edad. Tenía un temperamento marcial, gran firmeza y propósito, confianza en sí mismo y un valor sin intimidaciones. Louis también había tenido ya experiencia como líder. Debido a la muerte prematura de su padre, Louis tuvo que hacerse cargo de la plantación de 2.000 acres, cuando todavía era un adolescente. No obstante, en ese entonces no tenía los medios para dirigir una expedición. Era talentoso, pero no tenía la experiencia. En tanto que Jefferson se preparaba para tomar su papel como presidente, lo invitó para que se convirtiera en su secretario personal diciéndole, «Esto te dará a conocer y ser conocido por personajes de influencia en los asuntos de nuestro país y te dará la ventaja de su sabiduría». El tiempo de Louis en la Casa Blanca hizo eso, y mucho más. El joven fue tratado como miembro de la familia Jefferson, y de hecho era el único residente de la Casa Blanca, junto con Jefferson, una viuda y siete sirvientes. La primera tarea de Louis era ayudarle a Jefferson a reducir el tamaño del ejército de la nación. Frecuentemente reunía información para el presidente y también copiaba los documentos. Con frecuencia era un mensajero para el Congreso. Funcionó como asistente del presidente. Pasaron mucho tiempo trabajando juntos. Louis leyó de manera extensa la biblioteca de Jefferson, y el joven capitán siempre cenaba con Jefferson cuando él traía grandes pensadores, científicos y líderes del día. El biógrafo de Louis, Richard Dillon, dice que su experiencia en la Casa Blanca sirvió como una escuela ideal para Louis. Sin embargo, Jefferson no había acabado de preparar a Louis. En el verano de 1802 consiguió y leyó una copia de Viajes desde Montreal por el río St. Lawrence a través del continente norteamericano al congelado Océano Pacífico. Un recuento de la exploración del escocés Alexander Mackenzie por Canadá. Esto instigó el deseo de Jefferson de iniciar la expedición estadounidense y lo impulsó a ser más intencional en la preparación de Louis. Jefferson le ayudó a estudiar geografía botánica, observación astronómica con un sextante y más. Ambrosi dice, En el tiempo en que el libro de Mackenzie llegó a Monticello, agosto 1802 y diciembre 1802, Jefferson le dio a Louis una introducción a las artes liberales, la geografía de Norteamérica, la botánica, la mineralogía, la astronomía y la etnología. La preparación para la expedición había empezado formalmente. Dos clases de preparación sucedieron en los meses anteriores a la salida de Louis. La primera tenía que ver con la recolección y la preparación de equipo y suministros para el viaje de Louis. La segunda era la preparación de Louis mismo. Es difícil para nosotros en la época de la Internet, de los servicios de entrega mundial y de las tiendas de la esquina, imaginar lo complejo de la logística y de la preparación física que existía. El día de hoy, si te vas de vacaciones y descubres que se te olvidó empacar un libro, simplemente compras otro. Si te enfermas, visitas la farmacia. Si tus ropas se arruinan, compras nuevas. Si se te olvidan tus anteojos, pides que te lo envíen de manera expresa. Puede que te cueste más de lo que quieres gastar, pero puedes cargarlo a tu tarjeta. Estos problemas son fáciles de resolver. En la época anterior a la transportación motorizada o a las comunicaciones rápidas, los errores de preparación podrían ser devastadores. Además, la preparación y la logística de Louis era algo masivo. Tenía que asegurar grandes toneladas de suministros de una variedad asombrosa de fabricantes y abastecedores. Rifles, municiones, equipo científico delicado, papel, tinta, suplementos médicos, alimentos y regalos para los indios americanos que se encontrarían. Él debía tener una barcaza con quilla para viajar por los ríos Mississippi y Missouri que él mismo había diseñado. Tenía que seleccionar los miembros de la expedición. Aunque esas tareas serían intimidantes, no eran nada en comparación con la importancia de la preparación de la persona. Si Louis no estaba listo para la tarea, entonces la expedición completa, sin importar lo bien planeada y equipada que estuviera, sería un fracaso. Louis pasó muchos meses con algunos de los expertos más importantes de Estados Unidos para aprender sus habilidades científicas y para prepararse para su misión. Las piezas finales del proceso de la preparación eran la selección de un segundo oficial y de los hombres que serían los miembros de este cuerpo de descubrimiento. No era una tarea fácil. Louis sabía quién debía ser ese oficial. William Clark. Un capitán que había servido en el ejército y con quien había desarrollado una amistad muy notable. Reunir a los veintinueve hombres que irían en el viaje ocupó más tiempo, ya que, tal como lo dijeron Clark y Louis, una elección juiciosa de nuestro grupo es de suma importancia para el éxito de esta gran empresa. Durante su viaje al oeste desde Filadelfia hacia San Luis, continuó recolectando suministros, buscando personas adecuadas y haciendo arreglos financieros. El 22 de mayo de 1804, Louis y Clark salieron por el río Missouri, un poco más al norte de San Luis, donde habían completado la última parte de sus preparativos. Contando el tiempo en que Louis comenzó a trabajar para el presidente, abril de 1801, los preparativos ocuparon poco más de tres años para un viaje que esperaban completar entre dieciocho y veinticuatro meses. En realidad el viaje duró mucho más que eso. Los exploradores llegaron al Pacífico y volvieron a San Luis en dos años y medio y a Washington cuatro meses después. La expedición fue un éxito asombroso. El cuerpo de descubrimiento pasó por el continente. Rodearon o pasaron por lo que es actualmente Missouri, Kansas, Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana, Idaho, Washington y Oregon. Fueron las primeras personas que no eran indígenas que vieron o ingresaron a las montañas rocayosas. James P. Ronda, profesor de Historia Norteamericana de la Universidad de Tulsa, dice que ellos fueron los que consolidaron los derechos de Estados Unidos en el occidente. Establecieron comunicaciones pacíficas con muchos grupos de indios norteamericanos, iniciaron el patrón de la exploración científica en los Estados Unidos, descubrieron ciento veintidós especies o subespecies de animales y ciento setenta y ocho especies de nuevas plantas. La tristeza era que, aunque Lewis estaba preparado para esa expedición y la desarrolló muy bien, él no estaba preparado para la vida después de acabar esa expedición. Jefferson lo nombró gobernador de Louisiana, una tarea para la cual no estaba preparado y no tuvo éxito en ese puesto. Mientras trataba de esforzarse en sus diarios extensos, nunca completó su preparación para la publicación. Otros tuvieron que trabajar en esos diarios después de su muerte. Lewis comenzó a tomar mucho, y cuando estaba enfermo empezó a tomar medicina con opio o morfina, una práctica que continuó aun cuando dijo que no lo seguiría haciendo. El once de octubre de 1809, en un arranque de desesperación, Lewis se disparó y murió unas horas más tarde. La vida de Meriwether Lewis muestra un principio acerca de la preparación. El logro espectacular viene de una preparación que no es espectacular. El talento, al igual que en el joven de dieciocho años, Lewis, quiere actuar. Pero la preparación posiciona al talento para ser efectivo. El talento más la preparación con frecuencia llevan al éxito. El talento menos la preparación con frecuencia llevan al desastre. A posteriori, es fácil reconocer el valor de la preparación. Entonces, ¿por qué tantas personas fracasan en prepararse? Las personas fracasan en ver el valor de la preparación antes de la acción. Los autores Don Beveridge Jr. y Jeffrey P. Davidson creen que la falta de preparación es la razón más importante por la cual los negocios fracasan en la actualidad. Personas mal preparadas, con poca educación y mal capacitadas fracasan porque no tienen las habilidades o la experiencia para desempeñarse. Ellos dicen, un financiamiento inadecuado, la razón número uno por la cual los negocios fracasan, también puede ser la causa de una falta de preparación. En la introducción de este libro escribí acerca de cómo el talento al principio de la vida o de una carrera hace que una persona sobresalga, pero sólo por corto tiempo. ¿Por qué? El talento puede ser algo concedido, pero el éxito debe ser ganado. Proverbios 18.16 declara, Con regalo se abren todas las puertas. En otras palabras, el talento te da una oportunidad, pero debes recordar que las puertas que se abren son solamente temporales. La preparación es la clave más importante para lograr cualquier clase de éxito. Por sí sola puede posicionar tu talento para lograr todo tu potencial. Las personas que están en posiciones militares conocen esto. El general Douglas MacArthur dijo, La preparación es la clave para el éxito y la victoria. Él también dijo de una manera muy directa y al punto, Cuanto más sudas en paz, menos zángalas en guerra. Las acciones de Meriwether Lewis demostraron que él tenía una actitud similar. A pesar de los peligros y las privaciones, el clima brutal y la hostilidad de los indios nativos, Lewis sólo perdió a un miembro de su grupo, el sargento Charles Floyd. Probablemente debido a la peritonitis causada por la ruptura del apéndice. Ninguna preparación por parte de Lewis pudo haberlo salvado de ello. De hecho, en 1804, Floyd también hubiera muerto bajo cuidado de un médico entrenado. FRACASAN EN APRECIAR EL VALOR DE LA DISCIPLINA Se dice que la disciplina es hacer lo que realmente no quieres hacer para poder hacer lo que realmente quieres hacer. Una cosa frustrante acerca de la preparación es que, por lo general, se necesita más tiempo para ella que para el evento en sí. Los músicos practican por muchas horas preparándose para actuar en una pieza de tres minutos. Los actores de teatro practican por semanas para prepararse para una actuación que dura dos horas. Lo sé porque cuando preparo una lección de liderazgo que me va a tomar menos de una hora presentarla, usualmente me toma de ocho a diez horas escribirla. La disciplina se necesita para preparar por muchas horas algo que no durará mucho tiempo. Sin importar tus circunstancias, tus recursos o tu talento natural, ciertas cosas siempre iban a estar dentro de tu control, tu habilidad para esforzarte más y ser más listo que los demás. Es importante recordar esto mientras te preparas para los desafíos que se presentan delante de ti. Primero, la preparación te permite explotar tu talento. Mientras trabajaba en este libro tenía en mi agenda un viaje a Latinoamérica para enseñar acerca del liderazgo y reunirme con líderes nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Venezuela, Bolivia y Perú. Iba a estar fuera de mi oficina por más de diez días. Así que antes de irme pasé el día entero asegurándome que tenía todos los materiales que necesitaría para seguir trabajando en este libro. Revisé los bosquejos del capítulo, pasé un tiempo de meditación en el tema de los primeros dos capítulos y extraje citas y otros materiales de mis archivos que llevaría conmigo. Y por supuesto, empaqué varios bloques de hojas. También escribí la introducción del libro. Un grupo de líderes y pensadores grandiosos me acompañarían en el viaje y quería sus comentarios sobre la dirección que este libro debería tomar. Saqué copias de la introducción para pasárselas a mis compañeros viajeros y les pedí que me dieran su retroalimentación e ideas. Y ya que íbamos a pasar muchas horas volando, durante ese viaje extraje materiales que había empacado y seguí escribiendo. Cuando el viaje concluyó y volvíamos a casa, uno de mis compañeros de viaje, David McLendon, me dijo, «He aprendido una lección valiosa en este viaje. Viniste preparado para sacar el máximo provecho del tiempo porque sabías lo que querías lograr. Mientras que el resto de nosotros leía y hablaba, tú hiciste mucho trabajo. Hiciste los bosquejos de dos capítulos. Nos involucraste a todos en el proceso de este libro». Lo que él observó fue posible porque yo me había preparado. «¿Sabes, David?», le dije, «me he dado cuenta que cada minuto que dedico a la preparación me ahorra diez minutos de ejecución». Y ese había sido el caso allí también. Ya que había ocupado un día preparándome, pude trabajar por diez días en este viaje. No es difícil. Lo único que se necesita es tener un plan. 2. La preparación es un proceso, no un evento. Vivimos en una sociedad de reparaciones instantánea. Pensamos en términos de eventos y de soluciones instantáneas, pero la preparación no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque se trata de ti. Todo lo que tenga que ver con las personas se encuentra orientado por un proceso. En 1983 comencé a enseñar y a grabar lecciones de liderazgo mensuales. Actualmente, más de dos décadas después, las sigo enseñando y he producido más de 300 lecciones diferentes de liderazgo. ¿Cómo pude hacerlo? Alimentando mi mente continuamente y agregando información a mis archivos. Todos los días yo leo y archivo citas, historias e iniciadores de ideas. Cada mes extraigo información de esos recursos archivados. Cada año utilizo algunas de esas lecciones para escribir nuevos libros. Mi productividad surge de una preparación más que de cualquier otra cosa. Es oposición a cualquier talento que tenga de manera que pueda utilizarlo a mi máximo potencial. Es un proceso continuo. Y si esa preparación y aprendizaje diario alguna vez se detuviera, lo mismo pasaría con mi productividad. Tercero, la preparación precede a la oportunidad. Hay un viejo dicho que dice, uno puede decir que ha sido sorprendido sólo una vez. Después de eso, lo único que le queda es decir que no se ha preparado. Si quieres aprovechar las oportunidades para usar tu talento, debes estar preparado cuando las oportunidades lleguen. Una vez que la oportunidad se te presente, es muy tarde para prepararse. Si estudias las vidas de hombres y mujeres dinámicas, encontrarás que prepararse para la oportunidad es un común denominador. El presidente Abraham Lincoln dijo, me prepararé y algún día mi oportunidad vendrá. El primer ministro de Inglaterra, Benjamin Disraeli, recalcó, el secreto del éxito en la vida es que un hombre esté preparado para cuando su tiempo llegue. Ofra Winfrey dijo, suerte es cuestión de preparación encontrando la oportunidad. Y el presidente John F. Kennedy observó, el momento para reparar el techo es cuando el sol está brillando. Todas estas personas tenían talento, estaban preparadas y luego aprovecharon las oportunidades que les llegaron. Muchas personas creen que su barrera más grande para la oportunidad es tener una, pero la realidad es que su barrera más grande es estar preparado cuando llegue una. Cuarto, la preparación del mañana comienza con el correcto uso del hoy. Recientemente unos amigos y yo tuvimos el privilegio de cenar con el ex gobernador de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y su esposa Judith en Orlando después de una conferencia. El alcalde me pareció una persona muy cálida, amable y buen conversador. Durante esa conversación, por supuesto, le pregunté acerca de la experiencia durante el 11 de septiembre. Él habló acerca de sus impresiones y de cómo el evento lo impactó como líder. Dijo que los líderes necesitan estar listos para cualquier cosa, necesitan estudiar, adquirir habilidades y planear para cualquier clase de situación. Tu éxito será determinado por tu capacidad para prepararte, me dijo. Siguió explicándome que cuando una situación como el 11 de septiembre ocurre, para la cual no hay ningún plan establecido, los líderes deben actuar y confiar en la preparación que han tenido antes. En ese caso fueron las maniobras de emergencia que siguieron después. Eso ayudó durante la crisis. La preparación no comienza con lo que haces, comienza con lo que crees. Si tú crees que el éxito de mañana depende de lo que hagas hoy, entonces tratarás el hoy de manera diferente. Lo que recibas mañana depende de lo que creas hoy. Si te estás preparando hoy, las probabilidades son que no tendrás que hacer ninguna reparación mañana. Quinto. La preparación requiere una buena perspectiva continua. Howard Coonley, el ejecutivo cuyo nombre escogería el Instituto Nacional de Parámetros Estadounidenses para su premio al Servicio de la Economía Nacional, declaró. El ejecutivo del futuro será medido por su habilidad para anticipar los problemas más que para enfrentarlos cuando aparezcan. La perspectiva no solamente ayuda a las personas a prepararse, sino también las motiva a hacerlo. Me encanta la cita de Abraham Lincoln. Si tuviera ocho horas para cortar un árbol, utilizaría seis de ellas para afilar mi hacha. Lincoln había cortado rieles con un hacha en su juventud. Lincoln sabía del valor de un hacha afilada. La perspectiva siempre lo impulsó a prepararse, sea que estuviera cortando un árbol, estudiando leyes por sí mismo para pasar el examen o dirigiendo el país. Sexto. Una buena preparación lleva a la acción. ¿Qué valor tiene la preparación si nunca lleva a la acción? Muy poco. Tal como William Dunford, ex canciller de la Universidad de Washington en San Luis, dijo, «Ningún plan vale el costo del papel en donde está impreso a menos que te motive a empezar». Las personas que disfrutan de la preparación a veces se encuentran atrapadas en prepararse de sobra y en ocasiones lo hacen al grado que fracasan en actuar. Kathleen Eisenhardt, profesora de ciencias de la Administración e Ingeniería de la Universidad de Stanford, estudió el proceso de toma de decisiones de doce compañías tecnológicas. Descubrió que aquellos que tomaron decisiones más rápido, quienes en un periodo de dos a cuatro meses tomaron decisiones mayores, fueron mucho más efectivos que sus contrapartes más lentas, que querían obtener todos los hechos de la situación para crear consenso. El grupo más lento ocupó dieciocho meses para planear y decidir, y para el momento en que encontraron la resolución, la decisión que hicieron era irrelevante. La preparación no significa tener un dominio de los hechos, ni saber todas las respuestas. No significa necesariamente lograr un consenso. La ex primer ministro británica Margaret Thatcher recalcó que el consenso es la negación de liderazgo. Talento significa ponerse a sí mismo en una mejor posición para triunfar. Talento más preparación es igual a una persona extra-talentosa. Los deportes siempre tienen un área en la cual uno puede ver el valor de la preparación. Sin importar cuál sea el deporte, los buenos atletas hablan de ello todo el tiempo. El campeón de tenis, Arthur Asche, explicó, Una clave importante para el éxito es la confianza en sí mismo. Una parte importante de la confianza en sí mismo es la preparación. El mariscal de campo, Joe Namath, lo dijo sencillamente, Lo que hago es prepararme hasta que sé que puedo hacer lo que tengo que hacer. Mi amigo y compañero de juego de golf, Rick Bissett, me dijo una vez que su entrenador de golf le enseñó que lo único que alivia la presión es la preparación. Si quieres ver esa preparación en acción, observa a cualquier jugador profesional en su periodo de preparación antes del juego. Particularmente, admiro la rutina del jugador profesional Tom Kite. Contiene tres pasos principales. Evaluación, alineación y actitud. De hecho, utilizo eso mismo como una guía, no sólo para jugar golf, sino también en otras situaciones cuando necesito prepararme. Creo que puedo hacer lo mismo. Primero, Evaluación ¿Estoy haciendo la evaluación correcta? Una buena preparación siempre comienza con una evaluación. Si uno no evalúa correctamente a dónde necesita ir y qué es lo que necesita para llegar allá, es muy probable que uno se meta en problemas. En el golf, los buenos jugadores comúnmente se hacen estas preguntas para ayudarse en el proceso de evaluación. ¿Dónde necesito ir? El proceso comienza al encontrar el blanco. Por supuesto, esa dirección o blanco debe ser apropiada a tu talento. No deseas ser como la Miss Estados Unidos, que fue objeto de burla por parte de Jay Leno al citarla diciendo, «Mi objetivo es traer paz a todo el mundo y poder tener mi propio apartamento». ¿Qué tan lejos está mi objetivo? Después, una persona necesita evaluar la distancia. Disfruto decirle a mis compañeros de juego de golf que tengo un gran estilo para el juego corto, pero que, desgraciadamente, es cuando le pego mal a la pelota. Puede sonar obvio, pero debes saber la distancia de tu meta para poder tener la oportunidad de llegar allí. ¿Cuáles son las condiciones? Los buenos golfistas siempre se fijan en el viento. Las condiciones marcan toda la diferencia. Una de mis reseñas personales relacionadas con el golf fue la oportunidad cuando jugué en St. Andrews, Escocia. Ese día me fue muy bien. ¿Cómo lo hice? No había viento. Mi acompañante me dijo, cuando hay viento la cosa es diferente. ¿Cuánto me costará llegar allí? El paso final en el proceso de evaluación es saber qué palo usar. Gary Player dice que una mala selección de un palo de golf es el error número uno de los aficionados. No va a funcionar. Es importante saber cuáles son tus habilidades y limitaciones cuando haces tu evaluación. ¿Cómo puedo traducir estas preguntas a situaciones que no tengan que ver con el golf? Yo diría que necesitas saber qué es lo que deberías de estar haciendo exactamente, cuál será el costo en tiempo, esfuerzo y recursos para llegar allá, cuáles son los obstáculos que vas a enfrentar seguramente y cuáles son tus limitaciones personales. Si sabes estas cosas, estás bien encaminado a prepararte para lograr tus metas. Segundo, alineación. ¿Estoy correctamente alineado? Un buen jugador de golf puede realizar el proceso de evaluación sin problemas y todavía no dar en el blanco. ¿Por qué? Porque hubo una muy mala alineación. El psicólogo James Dobson dijo, ¿De qué sirve escalar la escalera del éxito para encontrarse después que uno está en el edificio equivocado? Cuando comencé a jugar golf, intenté aprender por mí mismo. Sostuve el palo de la misma forma en que se sujeta un bate de béisbol. Me paré en la misma forma en que uno se para para jugar al béisbol. Y con frecuencia, si le pegaba la pelota, la enviaba al bosque. Para mejorar mi juego, tuve que cambiar la manera en que jugaba golf. Tuve que volver a aprender el juego, y eso significaba buscar ayuda. Si quieres llevar tu juego al siguiente nivel personal profesional, relacional o creativo, necesitas encontrar a alguien que es mejor que tú para que te ayude con el proceso de la preparación. Tienes que ser abierto y honesto con esa persona, y así podrás ser capaz de evaluar tu alineación y ayudarte a aprender el juego. 3. Actitud ¿Estoy visualizando de manera correcta? El paso final después de la evaluación y la alineación es la actitud. En el golf, una vez que seleccionas tu blanco y te alineas, lo siguiente es un juego mental. No estás entrenando tu cuerpo, estás entrenando tu mente. Eso es cierto en cualquier cosa que hagas. Tienes que creer en ti mismo y en lo que estás haciendo. Tienes que poder verte a ti mismo haciéndolo con los ojos de la mente. Si no puedes imaginarlo, probablemente no podrás lograrlo. La preparación es una de las elecciones más obvias que debes hacer para poder aprovechar al máximo tu talento y convertirte en una persona extra talentosa. Algunas veces el proceso de la preparación es largo y lento. Tal vez necesites una educación formal. Tal vez necesites buscar sabios mentores. Tal vez necesites salirte de tu zona de comodidad o tal vez signifique que debes afinar una habilidad que ya casi has perfeccionado. Pero sea lo que sea, recuerda que debes estar listo cuando llegue el momento. Las personas no tienen una segunda oportunidad para aprovechar una oportunidad única. 6. La práctica afina tu talento. Es un hecho. Juegas al nivel en que practiques. Una buena práctica constante hace un buen juego constante porque afina tu talento. Las personas exitosas comprenden esto. Valoran la práctica y desarrollan la disciplina para hacerlo. Si quieres resumir lo que eleva a los individuos más exitosos por encima de los demás, se puede hacer en tres palabras. Un poco más. Las personas exitosas hacen lo necesario y todo lo que se espera de ellas. Y un poco más. En Londres, Inglaterra, un joven buscaba encontrar su camino en la vida con sólo quince años de edad en 1827. El joven Charles poseía inteligencia, ambición, y él deseaba tener el talento suficiente para hacer que sus sueños de triunfar fueran una realidad. El muchacho creció en una familia de clase media que siempre había luchado económicamente. Sus padres gastaban un poco más de lo que ganaban. Tenían muchas bocas que alimentar, ya que eran ocho hijos. Como resultado, continuamente estaban pidiendo dinero prestado, evadiendo a los recolectores de dinero y mudándose de un lugar a otro. En 1824 su padre fue enviado a la prisión de los deudores y Charles, de tan sólo doce años, tuvo que ponerse a trabajar pegando las etiquetas en las botellas de una fábrica. Él odiaba eso. A diferencia de sus padres, con quienes todavía vivía, Charles había podido ahorrar dinero mientras trabajaba, así que decidió pensar en qué clase de trabajo quería estar. Pasó muchas horas leyendo en el Museo Británico. Una profesión que le interesaba era el periodismo, no solamente porque apelaba a su amor por la literatura, sino porque no se necesitaba más educación. Su tío era un reportero, y su padre escribía artículos de vez en cuando para él. ¿Cómo podría lograr esa meta? Con mucho trabajo y mucha práctica. Con el beneficio de los libros del museo y un poco de ayuda por parte de su tío, John Henry Burrow, Charles empezó a aprender por sí mismo el sistema Gourney de taquigrafía. Debido a su inteligencia, no pasó mucho tiempo aprendiendo. Una vez que él dominó el misterio de la estenografía salvaje, se convirtió en estenógrafo independiente. Para la corte a los dieciocho años. Era tan bueno que su propio tío lo contrató como parte del personal del periódico El Espejo del Parlamento. Y luego le dio actividades de administración. Cuando tenía veintiún años ya era considerado el reportero más confiable, exacto y rápido que tenía la prensa en Londres. Charles se sentía bien acerca de su progreso personal y estaba ganando dinero, pero deseaba más. Deseaba un mayor salario y una mayor realización. Decidió comenzar en otra clase de escritura a algo más creativo. Deseaba ser más que sólo un reportero. Quería ser un autor. Comenzó a escribir borradores sobre personas y lugares utilizando sus experiencias de viaje en Gran Bretaña como reportero y sus observaciones durante las largas caminatas en Londres. Cuando completó su primer borrador, una escena en el camino poplar, Charles esperaba que fuera publicado. Metió el manuscrito en un paquete oscuro de correo en una oficina oscura de una calle oscura en la calle Fleet, con temor y temblor. Se puso eufórico cuando su escrito apareció en 1937 en el Montlip Magazine. No recibió ningún pago, ni su nombre fue incluido en la publicación, pero eso no le importó. Él estaba desarrollando su talento al practicar ese arte. A su manera, él se estaba convirtiendo en un autor profesional. Escribió más borradores en su tiempo libre. Con la creación de cada nuevo escrito, su talento se iba afinando. La primera docena de escritos que había hecho fueron publicados sin su nombre. Más adelante utilizó el sobrenombre Buzz. Durante los siguientes tres años publicó 60 escritos en varias revistas. Para su sorpresa y deleite, un joven editor se acercó a él en 1836 porque quería coleccionar sus escritos en un volumen junto con diez dibujos de un ilustrador muy reconocido. Iba a ser llamado Escritos de Buzz. Fue un éxito tan grande que tuvo que volverse a imprimir cuatro veces durante su primer año. Además, le dio el suficiente respeto y reconocimiento para que fuera contratado para escribir una colección de historias que se entregarían de manera mensual junto con ilustraciones. Todos sus años de practicar su arte mediante sus escritos finalmente iban a recompensarlo. Sabía que quería titular su nuevo trabajo The Pickwick Papers y decidió usar su verdadero nombre. Charles Dickens. Cuando oímos su nombre hoy, la mayoría de las personas piensan en novelas anticuadas y largas que se deben leer en las clases de literatura inglesa. Pero en ese tiempo, los trabajos de Charles Dickens eran tan populares como los mejores programas de televisión en la actualidad. No había un autor más popular en el mundo que Dickens. Dickens también es considerado por muchos como el autor más talentoso de Inglaterra después de Shakespeare. No obstante, antes de su fama, muchas personas no reconocieron su talento. El biógrafo de Dickens, Fred Kaplan, escribe, Cuando dejó su trabajo de actuario para comenzar a ser reportero, su familia pensó que él estaba intentando volar demasiado alto. Durante los primeros dos años pasó de hacer reportajes legales a reportajes parlamentarios, y la gente pensaba que iba a fracasar. No estaban preparados para ese lanzamiento explosivo de energía y talento que lo transformó en un periodo de tres años y lo convirtió en un escritor internacionalmente reconocido. ¿Cómo transformó él ese talento? Practicó su arte escribiendo esos borradores. Kaplan dice, Los borradores eran una mesa de práctica para un aprendiz de autor cuyo talento lo capacitó para progresar rápidamente. James Myles cree que las tres obras más importantes de Dickens, Sketch by Buzz, The Pickwick's Paper y Oliver Twist, fueron ejemplos de cómo él practicaba su arte para afinar su talento. Ella escribe, Cada novelista busca ampliar su rango de expresión. A sus veinte años, Dickens no era diferente a otros jóvenes autores. Aun cuando él era un genio, tenía ambiciones artísticas que todavía no habían sido técnicamente capacitadas para desarrollarse, por eso usó sus primeros tres libros para escribir la forma de realizar su sueño. Dickens probablemente era el autor más popular en la historia de Gran Bretaña. Pero aunque era muy talentoso, no inició en la cima. Hasta los genios necesitan la práctica para afinar su talento y lograr su potencial. Hay un mito acerca de las personas muy talentosas, y es aquel que dice que así nacieron. La verdad es que ninguna persona logra su potencial a menos que esté dispuesta a practicar hasta alcanzarlo. Recientemente viajaba con Tom Muggins, un ex entrenador de fútbol americano que escribió El Juego del Liderazgo, el cual contiene principios de liderazgo exitoso que obtuvo al entrevistar a ocho entrenadores de equipos universitarios que han ganado campeonatos nacionales. Cuando le comenté acerca de la idea de la práctica, casi salta de su asiento. Cuando Tom habla de algo relacionado con el liderazgo, es como si estuviera en el vestidor durante el medio tiempo y le estuviera hablando a su equipo que está perdiendo. Él se emociona de verdad. —Déjame decirte, John —me dijo—, todos los entrenadores nacionales campeones me dijeron que la clave entre ser bueno y ser grandioso surge de dos áreas. La preparación del equipo y la práctica de los jugadores. Siempre estaban actualizando su preparación y afinando su práctica. Eso tiene sentido porque la preparación posiciona el talento y la práctica lo afina. Antes de seguir adelante, hay tres cosas que necesitas saber acerca de la práctica. Primero, la práctica permite el desarrollo. ¿Cómo nos desarrollamos? A través de la práctica. Las personas afinan sus habilidades y adquieren nuevas a través de la práctica. Es allí donde la tensión entre donde estamos y a donde debemos estar nos impulsa hacia adelante. El exjugador de básquetbol profesional y senador de los Estados Unidos, Bill Bradley, dice que asistió a un campamento de verano de básquetbol cuando tenía quince años. En ese lugar, el exjugador de básquetbol profesional universitario, Ed McCauley, le dijo, Solamente recuerda que si no te estás esforzando en tu juego ni utilizando toda tu habilidad, habrá alguien más que tendrá la misma habilidad y estará utilizando lo mejor de ella. Y un día tendrás que jugar con él y él tendrá la ventaja. Si deseas mejorar y desarrollarte, debes practicar. Te permite romper tus propias marcas y ser mejor que ayer. Si se hace de manera correcta, la práctica te hace mejor de lo que eras ayer. Si no practicas, eso minimiza tu potencial. Segundo, la práctica lleva al descubrimiento. La práctica muestra y desarrolla el compromiso. La verdadera prueba del compromiso es la acción. Si dices, por ejemplo, que estás comprometido a convertirte en un gran bailarín pero nunca practicas, allí no hay compromiso. Eso no es bailar. Eso es sólo hablar. Pero cuando lo haces y practicas, muestras compromiso. Y cada vez que lo haces, tu compromiso se vuelve más fuerte. El proceso de afinación se da mejor en el ambiente correcto. Uno no puede descubrir sus habilidades o mejorarlas en un ambiente donde no se permite cometer errores. La mejoría siempre requiere algún grado de fracaso. Debes buscar un área de práctica donde la experimentación y la exploración sean permitidas. Diferencias muy pequeñas practicadas con constancia producirán buenos resultados. Algo curioso sucede cuando uno practica. Al principio las ganancias son pequeñas, como lo dije antes, pero llega un momento en que si perseveras las ganancias se vuelven grandes. En las olimpiadas, por ejemplo, la diferencia entre la medalla de oro y los atletas que terminan sin una medalla generalmente es por una diferencia de centésimas de segundo. Hay un precio que pagar para llegar al siguiente nivel. Una de las cosas que generalmente aprendes con la práctica es que te costará llegar a la meta o subir al siguiente nivel. Cuando practiques, recuerda las palabras del guionista Sidney Howard que dijo, Una mitad de saber lo que quieres es saber lo que vas a entregar antes de obtenerlo. Muchas personas piensan en la práctica como una experiencia esencialmente negativa. No tiene que ser así. La mejor forma de hacer que la práctica sea emocionante es pensar en ella en términos de descubrimiento y desarrollo. Tercero, la práctica demanda disciplina. Una razón por la cual algunas personas ven la práctica como una molestia es porque requiere disciplina. Desarrollar la disciplina siempre comienza con una dificultad. No existe una manera fácil para convertirse en una persona disciplinada. No tiene nada que ver con el talento o la habilidad. Es una cuestión no de condición. Sino de elección. Sin embargo, una vez que se ha tomado la decisión y la práctica se convierte en un hábito, dos cosas se vuelven obvias. La primera es la separación entre la persona que practica y la que no lo hace. El ciclista Lance Armstrong enfatiza que el éxito surge de esforzarse y entrenar más que los demás. Él debe saberlo, ya que ha ganado siete campeonatos del Tour de Francia. La segunda cosa que surge es un espíritu triunfador. Entre más te esfuerzas, más difícil es rendirte. Hablé con muchos líderes y entrenadores acerca de la práctica mientras estaba escribiendo este capítulo. Cada uno de ellos tenía un punto de vista un poco diferente en cómo la práctica puede ser efectiva. Warren Botkey es un experto profesional de la PGA que ha ayudado a miles de aficionados y profesionales a mejorar su juego de golf. Cuando Warren y yo hablamos, encontramos que había cinco elementos en los cuales yace la práctica. Pilar 1 Un maestro o un entrenador excelente Uno de mis principios fundamentales es que todo surge o se desploma por el liderazgo. Enseño esa verdad a los hombres de negocios todo el tiempo, por eso siempre aplica a otras áreas de la vida, incluyendo la práctica. Las personas que se desempeñan de manera excepcional practican de manera efectiva, y ellos lo hacen bajo el liderazgo de un gran maestro. Un buen maestro o entrenador, al igual que los buenos líderes, conoce las fortalezas y las debilidades de cada persona. Él sabe si una persona es del tipo intuitivo, creativo o del tipo analítico. Él conoce si una persona aprende de manera visual, verbal, etc. Y él sabe cuándo alguien necesita una palmadita en la espalda o una patada. Pilar 2 Tu mejor esfuerzo La gente no mejora ni alcanza su potencial si no aplica un gran esfuerzo. Joe Tesman, quien actualmente trabaja como locutor para HPN, fue mariscal de campo de los Red Kings de Washington en dos apariciones del Super Bowl de 1983 y 1984. El equipo ganó la primera vez y perdió la segunda. Hoy en día él usa ambos anillos, el anillo de ganador del Super Bowl y el de perdedor. Los dos le recuerdan la importancia del esfuerzo. ¿Por qué? Porque sus dos experiencias fueron muy diferentes. Durante su temporada de campeonato, Tesman estaba emocionado de estar en el Super Bowl y dio lo mejor para ganar. Sin embargo, el año siguiente, Tesman comentó, Estaba quejándome del clima, mis zapatos, las horas de la práctica, de todo. Claramente no estaba dando lo mejor de sí. La diferencia en estos dos anillos yace en aplicarse y no aceptar nada menos que no sea lo mejor. Pilar 3 Un propósito claro El investigador científico Warren Botky dice que cuando él trabaja con un nuevo cliente, lo primero que hace es establecer el propósito de la práctica. Generalmente eso significa identificar una meta específica para cada sesión de práctica, pero el propósito general de la práctica siempre es obtener una mejoría que lleve a la excelencia. Mientras practicas, haz que la excelencia sea tu blanco. Da lo mejor de ti para alcanzarla. El fundador de Willow Creek, Bill Hybels, dice, Las personas se sienten mejor consigo mismas cuando han dado lo mejor de sí. Si la excelencia es tu meta y llegas a ella, estarás satisfecho aunque no logres el éxito. Pilar número 4 El potencial más grande ¿Has notado que dos personas en el mismo equipo y con el mismo entrenador pueden practicar con igual enfoque, esfuerzo y propósito, y aún así tener diferentes resultados? Es un hecho que la misma práctica no significa el mismo progreso. Aprendí este principio cuando tenía nueve años. Para entonces ya había tomado lecciones de piano por un par de años. Mientras tocaba pensaba, soy bueno en esto. Un día toqué en un recital de piano y resultó ser una prueba para mí. Elaine, una chica que había estado tomando lecciones de piano por sólo seis meses, tocó una pieza musical mucho más difícil que la mía. ¿Cómo pudo ella ser mejor que yo tan rápidamente? La respuesta es sencilla. Su potencial era mucho más grande que el mío. No importó todo el esfuerzo enfocado que yo ponía en la práctica de piano. Nunca podría llegar tan lejos como Elaine. La música no era uno de mis mejores talentos. Disfrutaba tocar el piano, pero nunca lograría la excelencia en ello. Hace unos años hablé acerca del liderazgo en la compañía Chick-Phil-A y alguien me preguntó durante una de las sesiones de preguntas y respuestas cómo desarrollar líderes futuros. Creo que cuando le respondí rápidamente, busca líderes potenciales, las personas pensaron que estaba siendo apático, pero mi punto era que es mucho más fácil entrenar a las personas en el área de su gran potencial. Cuando yo evalúo el potencial de la gente, hago dos preguntas. Primero, ¿pueden? Segundo, ¿quieren? Las respuestas a esas preguntas revelan algo acerca de su habilidad y de su actitud. Si ambas son correctas, el potencial de excelencia es muy alto. Una vez que averigües cuál es tu mayor potencial, empieza a practicar allí. Si no lo haces, no sólo fracasarás en aumentar tu habilidad, pero con el tiempo perderás algo de la habilidad con la cual empezaste. El potencial trabaja exactamente de la forma opuesta en que funciona una cuenta de ahorros. Cuando tú pones dinero en una cuenta de ahorros, el tiempo pasa y tu dinero crece. Entre más lo dejes allí sin usar, más aumentará, pero en lo que respecta al potencial, entre más lo dejes sin utilizar, más disminuirá. Si no utilizas tu talento, se desperdicia. Pilar 5 Los recursos adecuados Aunque hagas muchas cosas correctamente, incluyendo encontrar un buen entrenador-mentor, te enfoques en el área de mayor potencial, des lo mejor de ti y lo hagas con propósito, todavía puedes fallar si no tienes los recursos adecuados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton era uno de los comandantes más talentosos de las fuerzas aliadas. Era una persona innovadora, enfocada y no tenía mentor. Él era un buen estratega y conocía las tácticas. Él poseía los tanques y los hombres para atacar a los nazis y así acabar la guerra, pero le faltaba una cosa. Gasolina. Sin gasolina, sus tanques no servían. Los recursos no son más que instrumentos que uno necesita para lograr el propósito. Cada empresa humana requiere recursos de alguna clase. Para practicar bien, necesitas estar equipado correctamente. Talento más práctica es igual a una persona extra-talentosa. Hay un secreto más para la práctica exitosa que te ayudará a afinar tu talento, y creo que eleva a los mejores por encima de los demás. Además, Dickens lo demostró, igual lo hizo Joe Namath, Rubén Martínez, Meriwether Lewis y otras personas altamente talentosas cuyas historias presento en este libro. Se resume con la frase, un poco extra. Esto es lo que yo creo que necesita una persona para convertirse en una persona extra-talentosa en el área de práctica. Primero, un poco de esfuerzo extra. El historiador Charles Kendall Adams, quien fue presidente de la Universidad Cornell y luego de la Universidad Wisconsin, dijo, Nadie llega a obtener un éxito eminentemente haciendo solamente lo que se le pide. Es la cantidad de excelencia que está más allá de lo necesario lo que determina la grandeza. Todos los grandes logros comienzan con la disposición de intentarlo, y luego seguir un poco más. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es lo extra. Un poco de esfuerzo extra siempre le da a la persona una ventaja. Segundo, un poco de tiempo extra. Las personas exitosas practican más y practican por más tiempo que las personas que no tienen éxito. El experto en éxito Peter Roy, quien ha extraído secretos del éxito de cientos de personas que están en la cima de su profesión, dice, La característica más común que ha encontrado en todas las personas exitosas es que han vencido la tentación de rendirse. Tercero, un poco de ayuda extra. Cualquiera que triunfa en cualquier cosa lo hace con ayuda de los demás. Alex Helley, el autor de Raíces, solía guardar un recordatorio de esto en su oficina que decía, Si ves a una tortuga encima de una cerca, sabes que llegó allí con ayuda. Sé que en mis búsquedas profesionales siempre he necesitado ayuda, y he tenido la fortuna que otros han estado dispuestos a ayudarme. Al principio de mi carrera, en los sesentas, me comuniqué con los diez líderes más importantes de mi campo, y les ofrecí cien dólares si se reunían conmigo por treinta minutos para que yo pudiera hacerles preguntas. La mayoría aceptó mi petición, y afortunadamente para mi delgada billetera en ese momento, la mayoría no me cobraron los cien dólares. Hoy todavía sigo reuniéndome con líderes excelentes sobre lo que deseo aprender. Cuarto, un poco de cambio extra Seamos realistas, a la mayoría de las personas no les gusta el cambio. Desean una mejoría, pero se resisten a cambiar su rutina diaria. Ese es un problema porque, tal como lo dice el experto en liderazgo, Max Dupree, no podemos convertirnos en lo que necesitamos ser si seguimos siendo lo que somos. Para afinar tu talento por medio de la práctica necesitas hacer más que sólo ser abierto a cambiar. Necesitas buscar el camino y necesitas hacerlo un poco más que los demás. Uno puede dar lo mejor de sí solamente si está buscando de manera continua aceptar el cambio positivo. Cuando te has esforzado en practicar para afinar tu talento y has comenzado a ver resultados, no pienses que es momento de dejar de practicar. Uno nunca obtiene todo su potencial, sólo puede continuar esforzándose para obtenerlo, y eso significa que la práctica continúa. El amigo de Charles Swindle, William Johnson, dueño de los hoteles Ritz-Carton, estaba complacido cuando ganó el premio a la calidad nacional Malcolm Baldrige. Cuando Swindle lo felicitó, Johnson inmediatamente les dio el mérito a los demás por el logro, pero también dijo que eso hizo que él y la organización se esforzaran más para ganarse el respeto que vino con ese premio. Johnson resumió su actitud. La calidad es una carrera que no tiene final. Si uno no se esfuerza por la excelencia, pronto se estará conformando con lo aceptable. El siguiente paso es la mediocridad, y a nadie le gusta la mediocridad. Si tú quieres alcanzar tu potencial y seguir siendo una persona extratalentosa, tienes que seguir practicando la excelencia. Para continuar escuchando El Talento Nunca es Suficiente por John C. Maswell, por favor, inserte el próximo CD.